¡Suscríbete al canal! Pues jueves, mis muñecas, jueves que se puede valer todo, todo, todo. Usted no espere que llegue viernes. Váyase de vacaciones, disfrute el día, váyase de día de campo. Oigan, los días de campo, de veras, ya los hemos olvidado demasiado. ¿Cómo estás, Luis Enrique? ¡Padrísimo, Ceci, encantados! ¡Uy, sí, qué maravilloso! Oye, que de repente en la noche lloviendo, que haciendo estragos y haciendo muchísimas cosas, ¿cierto o no? En la madrugada. El calorcito se va, pero a veces como que llueve y se hace más el calorcito, ¿verdad? Yo ayer no podía dormir, o sea, lo declaro que no podía dormir. Gracias a los maquillistas de aquí, de Irma de Zúñiga, que nos hacen trucos y así que ya se nos quitan las ojeras y se borran todos. Saludos a toda la gente de toda la República Mexicana que nos está viendo y aquí en Guadalajara, también a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias, bienvenidos al mejor programa de Guadalajara y del México y del mundo entero, que se llama Arriba Corazones, señores. Estamos encantadísimos, hay que alejar nuestras malas energías, mire, hay que botarlas a donde debe de ser, a la basura. Hay que quitarnos esa mochila, ¿verdad?, que traemos aquí cargando, que traemos todo pesadísimo. Hay que llenarnos de buena energía, respirar profundo y decir, somos auténticos, yo soy, soy lo más importante en la vida y hay que vivir como el último día de nuestra vida, queriendo y amando a todos los demás. ¡Muy bien, hoy es Enrique! ¡Muy, pero muy bien! Y hay que disfrutar las vacaciones porque se acaban, se acaban las vacaciones, mis muñecas, mis muñecazos, y es bien importante en las vacaciones de verano. De los de verano. Lo más que nos faltan 20 días, a unos 10 días, a otros 15 y a otros 20 días. Exactamente. Nada más, nada más de vacaciones porque empezamos con todo. ¿Cómo está, doctora Berta? Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Arriba Corazones. Pues mucho gusto aquí estar en tu programa, Ceci, y una de las cosas más importantes que me quedó con los ojos cuadrados porque hay mucha audiencia en todas las partes, en lo que viene siendo el radio, la televisión y sobre todo también por el WhatsApp. Bueno, yo quiero decirles que en realidad este es el tiempo de cambios. Es un buen momento para que ustedes empiecen a hacer una escritura de todas sus metas que tienen que hacer porque ya se aproxima lo que es el fin de año. Lo que ya concluyó, lo que ya lo hizo, qué bueno. Y si todavía quedan proyectos que todavía no los ha hecho, por favor, es tiempo de que en este mes de agosto, debido a la numerología que tiene este mes, es para hacer dinero. Todo el proyecto, todas las cosas, todo lo que así es para hacer dinero. Así que listos, para que puedan hacer aquellos que tienen en mente un negocio, pónganlo, pónganlo, háganlo, hagan contrataciones, etcétera, etcétera. Es un mes mucho, muy bueno para todo este tipo de cosas. Bravo, bravo. Muy bien, doctora. Que no desaprovechen los proyectos que les ofrecen los amigos, el compadre, o hacer algo, ya tenía algo previsto para este mes, hágalo, así dice la doctora Berta. Bueno, en estos momentos saludamos nuestro enlace a nivel nacional, aquí en Arriba Corazones, y también saludamos a toda la gente de Radio Asir, 850 AM. Buenos días, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Vámonos inmediatamente a felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. Hoy es santo de Lidia, de todas las Lidias. Eso, Lidia, bravo. Felicidades y feliz cumpleaños a todos los que cumplen años este día. Vámonos al significado del nombre. Venga. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 3 de agosto. 3 30 11 06 17 400 906. Luis Enrique, hay que decirle a nuestro público que ya cuando se termine este programa a nivel nacional, en la radio, se pueden enlazar con nosotros también en estos momentos. Exactamente, recuerden que es muy fácil y muy importante con nuestro celular o su computadora o su tablet. Se va a comunicar con nosotros enlaces y directamente porque estamos en Facebook como programa Arriba Corazones. Recuerde, Facebook programa Arriba Corazones. Es enlace completamente en vivo, en directo. Estamos transmitiendo para todos ustedes. También nuestra página www.arribacorazones.com.net o .mx. Felices de estar con todos ustedes. Así que, pues listísimos. Háganse, esperándose. A ratito viene Carlitos, el tarot. Así que ya lo sabes. Muy bien. Y vámonos inmediatamente a cantar nuestro WhatsApp. Venga. ¿Qué te parece? Para que todo mundo ahorita en estos momentos marquen porque la doctora Berta trae las runas. Eso. ¿Quieren hacer alguna pregunta acerca de las runas? En estos momentos a participar. Su nombre y qué deseas saber acerca de las runas, ¿verdad, doctora Berta? Sí, sí. Y una de las cosas más importantes es una manera de un símbolo que te dice por dónde debes de ir. Acuérdense que nosotros somos seres de símbolos, Ceci. ¿Ves? Una flecha con un círculo así te dice no hay paso, etcétera, etcétera. Entonces, esta simbología te va a dar la manera de conducirte o te va a abrir, sobre todo, puertas o caminos en las cuales tú te sientes bloqueado. Es un oráculo muy bonito de toma de conciencia, Ceci. Muy bien. Entonces, llamen aquí al 33 30 11 06. Cantamos nuestro WhatsApp. Venga. Sí, claro. A la una, a las dos y a las tres. 17 400 906. 17 400 906. 17 400 906. Sí. 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 Gracias. Ándele, ándele, qué bonito. Tenemos una foto, una foto que nos mandaron a ver Luis Enrique. Oye, padrísimo, Erón Cárdenas de Santa María. Ve nada más. Este pequeñito Dylan. Fos. Gareth Soriano cumple un año. ¡Guau! ¡Qué cosa, mamá! ¡Muchas felicidades, muñecito! Es un bebé de un año. Ojos de capulín. Está viendo el programa, mira, está sorprendido. Vio a Ceci y se quedó. ¡Ah! ¡Ah! No, es que nos ven, ¿sabías tú que a todos los chiquitines les gusta ver el programa nomás porque aplaudimos? Porque aplaudimos. Y todos aplauden. Aplauden. Todos. Cierto. Y está fabuloso. Dice. Felicidades. Dice, buenos días. Fíjate que son de Huatulco, Oaxaca. Dice, hola, buenos días, corazones. Quiero felicitar a Dylan Gareth Soriano. Dice, que cumple un añito de edad. ¡Muchas gracias! Oye, qué padre. Muchas gracias. Sigan mandando sus fotografías todos. Dice, Manena Salazar, saludos desde Madison. Y son, muchas felicidades a todos. Ella es mi compañera, fue mi compañera de la primaria. ¡Ándale! Mira nada más. Te localizó. Sí. Me encanta, siempre está al pendiente. Amigo, ¿cómo estás? Manena Salazar, te quiero, te amo y muchas cosas para ti. Saludos a toda tu familia. ¡Ah, qué envidiosos! ¡Qué cosas! Alma Ramos de Sánchez, bendiciones, excelente día. ¡Bravo! Muy, muy bien. También Laura Castro Ortega, saludos a todos en el estudio. Y a Zacualco de Torros desde Zapopan. ¡Gracias! También Jorge Rodríguez de Guadalajara, les mando un saludo a todos en el set. Me gustaría que Ceci me mandara un saludo y un beso. ¿Quién? Se lo manda. Dice Jorge Rodríguez de Guadalajara. ¡Jorge Rodríguez, te mando un beso, un abrazo y un apapacho! Te voy a mandar el beso, tronado. Un apapacho y un abrazo fuerte, fuerte. Te queremos. ¡Bravo! Está manifestando tu club de fans. Estoy viendo que me están trayendo Coca-Cola. ¡Qué raridad! Agua y todo lo demás. No, no queremos ahorita. Muchas gracias. ¡Gracias! Muy bien, Martín Cicho, Martín Cillo. Muy bien, Martín. No te creas, Martín. Gracias. Jorge Muñoz de Guadalajara, saludos a Ceci y a todo el pueblo. Este programa me encanta porque son muy alegres. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Oficial de Policía, Marta Ruiz de Guadalajara. Un saludo muy caluroso para todo el personal que colabora para realizar este hermoso programa. Muchísimas gracias. Gracias por verlo y recomendarlo. Vianey Barragán de Jacona, Michoacán. Buenos días, saludos para todos. A Ceci y Luis Enrique y al padre Memo. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Cete Padilla de Guadalajara, buen día. Les mando muchos saludos en especial para Sergio César Mora y para mi sobrino Alex Padilla. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Felicidades a toda la familia! ¡Bravo! Cate Sánchez de Guadalajara, buenos días. Corazones, les mando un saludo y muchas bendiciones. ¡Bravo! Igualmente para ti, Roxana Rodríguez Ríos de Guadalajara, muy buenos días, corazones. ¡Feliz agosto! Les mando muchas bendiciones, exactamente. Agosto está entrando padrísimo, ¿verdad? ¡Padrísimo! Muchos compañeros, qué barbaridad. Patricia Herrera López de Guadalajara, hola, corazones. Les mando un saludo a Ceci y a Luis Enrique, muchas gracias. ¡Bravo! Te queremos mucho. María Esmeralda Torres de Tlaquepaque, buen día, me encanta su programa. ¡Nunca me lo pierdo! Muchísimas gracias, qué bueno que hacen el quehacer viendo el programa. Martín Rodríguez de Sandoval de Guadalajara, buenos días, corazones. Les mando un saludote de la familia Rodríguez. Muchas gracias, familia Rodríguez, que ha de ser muy grande esa familia, de verdad. También Rosa Isela Tlajomulco de Zúñiga, buen día, Ceci. Saludos a todos, a Luis Enrique, veo todos los días su programa, muchas gracias. Conchita Aguilar, saludos a todos en el programa, me encanta. Jorge Muñoz Franco, saludos para todos en el programa, en especial a Ceci, muy guapa como siempre. ¡Ay, ay, ay! También Laura Solís, San Miguel de Allende. No seas hermoso, a veces las llamadas son para ti. Sí, qué barbaridad y las felicitaciones. Me encanta, porque de verdad la gente reconoce lo que es la vida, ¿cierto? Y la belleza. Aparte te ves muy guapa, te ves muy guapa todo. Gracias, gracias. Algo ha de querer, algo ha de querer, quien sabe que quiera. Todavía no me voy de vacaciones. Quiere que le ponga unos rayitos también, quiere unos roles también aquí al lado. ¿Se veía padre o no? Unas lucecitas, ¿no? ¿Qué opina la gente? ¿Una lucecita? Pero se vería más grande. A ver, vamos a decirle a nuestro público. Quieren que Luis Enrique cambie su look, pero su tinte de cabello que se ponga unos rayitos, unas lucecitas. Díganos si sí o si no. ¿Qué dices tú, productor? ¿Qué? Pelón. Pelón te voy a dejar a ti, hombre. Imagínate nada más. Laura Solís. Oye, que me hagan un Photoshop, ¿verdad? Para ver si... A ver con cuál te quedas. Bueno, Laura Solís de San Miguel de Allende, Guanajuato. Le mando un saludo a la familia Solís Flores. Muchísimas gracias. Síguense comunicando con nosotros. Yo quiero mandar un saludo especialmente para Angie Solís. Ella es mi hermana, que te amo, te quiero, te adoro con toda mi alma. Eres lo más bonito de este planeta. Lo que Dios me mandó, porque ayer fue su cumpleaños. Te amo, te quiero y te respeto toda la vida. Te amo, Angie Solís. Y para Laisa también, que es mi sobrina, también nos fuimos a comer ahí unos ricos lonches así bañaditos. Ay, no me digo. Qué ricos. Les voy a invitar. Ok, los voy a invitar este domingo, pero van. A ver, señores. ¿A dónde? Este domingo, cumpleaños. Cumpleaños Miguel, sí. Ay, ¿cómo que cumpleaños Miguel? Miguel, te queremos. Te mandamos un buen abrazo. Miguel Montañez Olivares, cumpleaños y nos vamos a ir de fiesta. No sé qué vamos a hacer, una comida. Están invitadísimos, ¿ok? Vamos a jugar voleibol. ¿Gustan jugar voleibol? Tenemos cancha de voleibol. Algo padrísimo. Padre. Ay, eso, padrísimo. Muy bien. Gracias. Nos encanta. Oigan, pues la Univa sigue innovando, innovando, inaugurando y muchas cosas más. Eso nos da mucho gusto porque sabemos que nuestro rector, de veras, cada día nos presentan más cosas, más innovaciones. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ayer se llevó a cabo el Open House, Centro de Ingenierías y Desarrollo Científico de la Univa. Tenemos la entrevista especial por parte del Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, el maestro Jaime Reyes Robles, que se le hizo una entrevista. Vamos con él para que nos platique sobre este Open House, Centro de Ingenierías y Desarrollo Científico de la Univa. Y también tenemos, pues, una invitación muy grata por medio de nuestro rector de la Univa, el licenciado presbítero Francisco Ramírez Yañez. Vámonos a esto. ¡Bravísimo! Sí, mira, estos laboratorios se hicieron con inversión propia de la Univa y concursaron para ProSoft en 2016. Ustedes saben, ProSoft es el programa de desarrollo de software y salieron favorecidos con 10 millones. O sea, 10 millones de ProSoft están invertidos aquí, pero el resto, más de 60 millones, es inversión directa de la Univa. Queremos hacer… estoy invitando al señor rector para que se haga investigación aplicada para solucionar proyectos, no solamente zona metropolitana, sino de todas las regiones. Entonces, aprovechando el tecnológico Mario Molina, ahí estamos en 12 zonas, rector, en 11 de las 12 zonas del estado de Jalisco. Entonces, lo que estamos haciendo es invitar a la comunidad empresarial de cada una de las zonas a que nos traigan sus problemas, sean el ramo agrícola, ganadero, lechero, de sustentabilidad, de energía, para que nos traigan los proyectos y entonces nosotros ya lo ligaríamos con las universidades. Entonces, al saber de estas instalaciones, pues la Univa toma un papel muy importante para decir, aquí están estos proyectos, que se haga la investigación y nosotros hacemos la vinculación entre la academia y el sector productivo. Bueno, pues esta es la información que nos da el secretario y ahora vámonos con la información y la plática que obtuvimos por parte del rector de la Univa. Adelante con él. Venga. Sí, bueno, hasta este momento la inversión es de 60 millones de pesos, como decimos, y contando, ¿no?, porque faltan todavía los detalles mínimos, pero ya ven que ahí también se invierte. De estos 60 millones, 50 son por parte de la institución y 10 millones, como ya decía el secretario de Bajado de Fondos de Gobierno. Son 17 laboratorios, algunos ya los teníamos antes, pero los teníamos en instalaciones no juntas, sino por ahí regadas en todo el campus y son 17 laboratorios que queremos, que el impacto inmediato queremos hacerlo en los jóvenes universitarios, es decir, que tengan estos espacios que son absolutamente necesarios para su aprendizaje, adquisición de habilidades, competitividad, impacto en la sociedad. En realidad, como se decía hace un momento, queremos trabajar mucho la investigación aplicada para ayudar, por ejemplo, a tener espacios sustentables, la ciudad, etcétera, etcétera. Sí, todas las ingenierías van a tener aquí sus centros de elaboración. Si ustedes se fijan en el tríptico que estamos repartiendo nosotros, tenemos desde cuestiones hidráulicas, eléctricas, un patio de construcción, tenemos la cuestión de mecánica de suelos, metrología, automatización robótica, microprocesadores, de impresión, etcétera. Tenemos, creemos que es un campo importante, nunca se tienen las cosas completas, pero creo que es un buen principio. Nosotros tenemos un… aquí en el campus Guadalajara tenemos más o menos entre 500, 550 jóvenes. ¿Y ya partidió ya Guadalajara? Ya, ya… de hecho ya… esto se inauguró ya hace algunos meses, un par de meses, pero hicimos este evento porque la inauguración oficial que dejó esa placa que está aquí en frente de nosotros, este… quisimos hacer esto como más de demostración de la… el otro fue muy protocolario y esto queremos que sea realmente el contacto con la industria, con la empresa, con los funcionarios públicos. Bueno, ya teníamos antes algunas empresas que se habían acercado, pero como esto se está presentando oficialmente hoy, a partir de hoy vamos a comenzar este… este recuento de vinculación y trabajo. ¡Felicidades! Pues muchísimas felicidades de veras, un 100 para la UNIVA, para nuestro rector de la UNIVA, el licenciado presbítero Francisco Ramírez Yañez. Muchísimas gracias por darnos a conocer esta primicia para todo el público de Arriba Corazones. Tenemos más oportunidades de estudios para todo el público, para todos los jóvenes, para usted que quiere emprender, que quiere seguir estudiando, felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades a la UNIVA, la Universidad Católica! ¡Aplausos! Y bueno, a propósito, hablando de la Universidad Católica, yo les quiero comentar que la UNIVA también, aparte de tener esta gran inauguración, tenemos para ustedes Impulsa tu profesión estudiando una licenciatura que te permita optimizar tu tiempo y recursos. UNIVA tiene para ti un programa que se llama Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja a comunicarse en estos momentos al 01-800-3690-900-www.univa.mx. Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos de vacaciones ¿a dónde? A Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Las mejores playas, sierra, gastronomía. Una ciudad que apenas tiene 90 años, una ciudad hermosa. Yo los invito a conocerlo. Dirijas inmediatamente al 01-800-560-9500 o bien intégrese a su página www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. ¿Y qué les parece si seguimos en estas vacaciones la visita con el Dr. George? Llevar a toda la familia. Tenemos ahorita en estos momentos una promoción dos por uno, dos por uno con el Dr. George. Te ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. Acuérdese que estamos en Baja California, en Los Cabos, Cabo San Lucas, aquí en Guadalajara. Diríjase con el Dr. George al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George. Bueno, ahora sí, vámonos con la Dra. Berta a nuestra sección de Herbolaria. Y vamos también a las runas. ¿Queremos participación? ¿Quiere preguntar algo acerca de las runas? Bueno, pues con todo gusto llame aquí al 3330-1106-17400-906. Doctora Berta, vamos primeramente con la información de usted. Claro que sí. Les quiero decir que está abierto para todas las personas que se interesen sobre lo de las runas, que ustedes pueden precisamente llevar el curso. También tenemos numerología. ¿Qué pasó? Numerología, tenemos flores de Bach, flores del Mediterráneo. Y hay una variedad de cursos ya están abiertos. Inscríbase y diga, yo quiero ir al de runas, yo quiero ir al de numerología, etcétera, etcétera. Al 3613-7321 o al correo electrónico veral12.com. Y vamos a ver un tema muy importante, es el problema de la circulación. El problema de la circulación sobre todo en piernas. Esto generalmente ahorita en tiempo de calores viene una congestión a nivel de las piernas. Y las venas, de acuerdo a la comida que den ustedes, a las personas fumadoras, a las personas que toman muchos irritantes o alimentos que son muy condimentados, muchas veces tienen el problema de que hay unas casuelitas, o sea, como casuelitas, así como si fuera una especie de fuente que va subiendo la sangre, porque las venas no tienen lo mismo que las arterias. Las arterias tienen el músculo tensor que hace que bombee la sangre. Y para que vuelva de regreso la sangre al corazón para ser purificada por medio del pulmón, bueno, pues entonces se hace por medios mecánicos. Aquí cuando la persona dura mucho tiempo parada, no está en movimiento, o tiene exceso de peso, o tiene problemas ya de tipo genético, vienen este tipo de problemas. Al principio son arañitas, como por ejemplo, son derramitos que vienen sobre todo a nivel de muslos, piernas, o tobillos, o rodillas también. Después, hay una congestión más fuerte y viene el problema ya de la dilatación de la vena. La vena ya es palpable, ya se ve tortuosa, ya hay más congestión y empieza a trasudar líquido debido a que ya no tiene el problema, ya se le quitó esa manera mecánica de subir la sangre hacia arriba. Y entonces se empiezan a dilatarse, empiezan a hacer cortosas las venas. Y hay venas en las cuales hacen hasta como si fuera chorizo. Entonces, con bolas y bastantes problemas. Aquí lo más importante de todo es cuando empieza a aparecer el problema de esas arañitas o esa distensión de las venas, es necesario dar el tratamiento y tomar el tratamiento. Y son tratamientos largos, no son tratamientos cortos. Y aquí lo más importante de todo, cuidar que no haya una trasudación de líquido a nivel de las piernas, porque entonces empieza a aparecer el edema, que es muy incómodo y a veces es muy doloroso. Entonces, y empieza a haber problemas y trastornos, sobre todo de signos y síntomas de edema a nivel de piernas, problemas de hormigueo, dolor, inflamación y sobre todo ardor. Esto debemos de cuidarlo mucho, sobre todo también en las personas que están embarazadas por el mismo peso del feto o si tienen algún problema de una miomatosis bastante grande. Entonces, hay que remediar el problema de esto. Hay otro tipo de problemas circulatorios, sobre todo en lo que se le llama los várices. Los várices a nivel esofágico, que viene siendo por un problema de un hígado cirrótico o las hemorroides. Pero esto hablaremos posteriormente. Aquí lo más importante son las piernas. Cuiden mucho sus piernas porque puede llegar a un problema de una úlcera varicosa. ¿Qué hay para eso? Bueno, tenemos, por ejemplo, para el ardor, el cansancio, la loción de menta. Buenísima para aplicarla y también tiene efectos tensores. También tenemos el amamelis compuesto que nos va a ayudar a tener una mejor circulación. Si hay mucha inflamación, tenemos el huipate que también nos va a ayudar. Y también hay una cosa de que cuando hay un problema de dolor muy fuerte, bueno, pues tenemos el axocopaque compuesto. Cuando hay edema, bueno, podemos asociarlo con la hierba del sapo o la cola de caballo. Y dentro de las flores de vac, bueno, tenemos de acuerdo a la sintomatología que presenta y al grado del problema que tenga de sus piernas, se le hace lo que viene siendo flores de vac personalizada. Lo mismo también en homeopatía nos puede ayudar bastante. O sea, se hace el estudio, la historia clínica y de ahí ya se le recomienda el tratamiento más adecuado para el paciente. No sufra de este problema porque después más vale decir prevengo para no lamentarnos. A mí eso se me hace muy importante de veras, doctora. Claro. Y sobre todo que la herbolaria es lenta pero segura. Sí, es lenta. A veces tenemos casos sorprendentes, Ceci, con herbolaria y con flores de vac, que te quedas, wow, qué barbaridad. Entonces, eso es lo más importante. Y por favor, muchachitas, no liguen de la cintura para abajo. Esos pantalones súper apretados en la cintura. Se les congestionan las piernas, por favor. Y al ratito traen los edemas a nivel de los toques. Claro, claro. Las mallas, las este... Ajá. Más bien en la cintura. La cintura también. En la cintura hay que tener cuidado y aquellos pantalones tengan mucho cuidado que no liguen a nivel. Las licras. Las licras. Las licras. Las licras. Las licras. Sí, que te aprietan demasiado. Y que no... Y que hacen bordos aquí, te cortan la circulación completamente. Perfecto. Su número telefónico, doctora Berta. Es el treinta y seis trece setenta y tres veintiuno. Estamos a sus órdenes. Y mi correo electrónico es elveral12 arroba hotmail punto com. Mándeme donde quiera que esté y podemos ayudarlos para cualquier tipo de problema de su estado de salud. Perfecto. Vámonos a las llamadas de las runas. Excelente. María de Jesús Castro, veintiuno de julio del setenta, dice, ¿cómo me va a ir en lo que queda del año? ¿Qué me dicen las runas? A ver, aquí las runas te van a decir, por ejemplo, te sale una runa blanca. Una runa blanca te está diciendo, cuidado, ahorita es tiempo de meditar, de concretar, porque esta runa es muy bonita, es la runa de Odín. Esta runa es que tienes que entrar dentro de ti para poder salir adelante de todas esas situaciones y estos proyectos que tienes, con cuidado, meditando y entrando dentro de ti para que se te abra la inteligencia de las decisiones que tienes que tomar. Perfecto. Ophelia Ortega Barajas, catorce de diciembre del sesenta y cuatro. Salud y amor. Soy de Zapopan. ¿Qué me dicen las runas y cuál me tocó? Bueno, aquí debes de tener mucho cuidado porque tienes que checarte porque hay una situación en la cual debes de tener la interés y la fuerza para poder seguir adelante. Aquí necesitamos nosotros quitar la autodefensa que trae, sobre todo en el amor. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí pueden ver ustedes iguas, el iguas que nos está indicando precisamente problemas de defensa. Entonces, aquí ten mucho cuidado con tu palabra porque lo que digas, híjole, se cumple. Ten mucho cuidado. Así que hay que estar alerta a eso y ya no te defiendas en las cosas del amor. Nena de Guadalajara, ¿qué significa soñar con un bebé que lo tuve y me dice mamá? Ay, qué barbaridad. Es lo más hermoso que puede haber en la manifestación de un sueño porque vas a recibir muchos regalos, alegrías y muchas cosas que te van a ayudar bastante a salir adelante en todos los aspectos. Regalos, alegrías, amistades y todo lo demás. Una cosa fabulosa. Ay, qué bonito. Ay, ay, ay. Doctora Berta, ¿su número telefónico nuevamente? 36, 13, 73, 21. Estamos a sus órdenes. Así que si quiere aprender runas, inscríbase al curso de runas que está padrísimo. Muy bien, doctora. Con esto nos vamos a unos mensajes. Ya llegó y hasta aquí María Félix también. ¡Vámonos! La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Su historia se concentra en 90 años. Ciudad Obregón nace en el Valle del Yaqui, acobijado por sus hermosos atardeceres. Playa, valle, sierra, comida, diversión, tecnología, educación y salud. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorjords.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. Hostalia Hotel, Expo and Business Class. Para el ejecutivo de hoy, calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 38 80 72 50. Hostalia Hotel punto com. Regresamos mis muñecas, mis muñecasos. Nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906. Vámonos al reporte vial de Radio Asir 850 AM. Adelante, Adalberto. Vámonos con ellos. Y nosotros tenemos Un Día Como Hoy. Vámonos. Un Día Como Hoy. 3 de agosto, pero de 1492, zarpa del puerto de Palos, España, la expedición de Cristóbal Colón, que pretendía encontrar una ruta a las Indias. Cristóbal Colón zarpó del puente de Palos el viernes 3 de agosto de 1492, con sus tres naves Santa María, Pinta y Niña, rumbo a la isla Gran Canaria. Allí se reparó el timón de la Pinta y luego de embarcar provisiones, el 6 de septiembre de 1492, las tres naves retomaron la travesía del Océano Atlántico, rumbo al continente asiático. Desde entonces navegaron hacia el oeste durante más de un mes sin llegar a tierra. En la mañana del 7 de octubre, Colón ordenó seguir dirección suroeste, luego de ver el vuelo de los pelícanos que hacia allá se encaminaban. El día 11, Colón divisó una luz en el horizonte que parecía una candelilla de cera que subía y bajaba. A las 2 de la madrugada del viernes 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana, desde la proa de la Pinta, observó una colina iluminada por la luna. Al amanecer de dicho día, los barcos llegaron a una isla de las Bahamas. Colón y sus hombres pisaron tierra firme en la isla de Guananí, nombrada por él como San Salvador. Ese mismo día, Colón conoció a los nativos, quienes le entregaron obsequios, papagayos, ovillos de algodón. En los días siguientes descubrió la isla de Santa María, Ferdinanda e Isabela. Colón regresó al puerto de Palos el 15 de marzo de 1493. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. Bueno, pues nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906, siga participando con nosotros, estamos en nuestra página www.arribacorazones.com.mx, estamos también en nuestro Facebook y en YouTube. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Ya llegó y hasta aquí, María Félix. ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapa vienes! Oye, con que la doctora me tuvo miedo, ¿verdad? Sí, se fue, pero rapidísimo. Dijo, no quiero yo ver ahora a María Félix. Es que fue impactante, de verdad. Por tus uñas, que porque le da mucho coraje que traigas las uñas. Le da agruras verme las uñas y le da un poco de envidia. Aparte, la doctora Berta me cae súper bien porque diario trae el ñongo, ñongo, moño, ñongo. Sí, ese moño, ñongo. Le trae suerte. No sé. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se lo peina ahora? ¿Verdad? Me encanta porque se hace un crepé maravilloso, un cardado intenso, que no es necesario ir a cualquier estética. ¿Te acuerdas que antes era de ir a estética que te peinaran esos peinados altos? Sí, uno de los chongotes así altísimos. Yo hasta que me harté de tanta película que hice, acaba con el cabello, pero destrozado. ¿Te acuerdas de unas marcas de, había unos sprays, te acuerdas maravillosos, que te quedaban así, cardados, y te lo ponían y te quedaba, pero ni el agua te entraba. Exactamente. ¿Verdad? Era padrísimo esa época, ahora existe tanta cosa que de repente me gustan, a mí me gustan los chefs, fíjate. ¿A poco? Me gustan los chefs, se me hacen interesantes. Con razón quisiste llegar ahorita en estos momentos, que llegó ya nuestro chef de sushis. Fíjate que en la vida nada es casualidad. Nada es casualidad en esta vida. Y hoy viene bien guapo, ¿eh? Ahora viene bien sabroso. ¿Cómo está usted, chef? ¿Y sabe picar? ¿Y sabe picar? Chef, ¿puede venir, por favor? ¿Y sabe picar muy bien, eh? ¿Sabe tocar? No, no, picar. Ah, picar. Venga, chef, aquí de este lado. Mire, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Me interesa? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Este es un hombre, de verdad. Sí. Él sí sabe atender a las mujeres, como debe de ser. ¿Qué es lo más interesante de su profesión? La picadera. La picadera, definitivamente. Usted pica muy bien. Claro. Y él pica muy fino, fíjate. Sí. Pica muy finito, ¿verdad? ¿Ya fuiste a comer con él? Ya fui a comer con él. ¿O fuiste con los de olivos? Bueno, él otra vez me invitó y fuimos a comer y yo, y este, estuvo como muy interesante. Y aparte nos fuimos al cine. Ándale. Nos fuimos al Cinemex. Queremos que no le íbamos a ventilar. Ni modo, chef. Ok. Le tengo que decir la verdad, porque los paparazzis están a todo lo que da. Donde voy yo, siempre está la suerte. Ahí están los paparazzis. Donde está la suerte. Sí. Donde estoy yo, hay suerte, hay dinero, ¿cierto o no? Es correcto. Bueno, ahorita no traemos tanto, pero está bien. Pero ahorita le va a aparecer mucho dinero. Por favor, mi chequera, me la pueden traer, porque el chef, necesita estar bien alimentado, ¿cierto o no? Bien forrados. Dólares, lo que quieras, euros. ¿Qué es lo que quieren? Este pobrecito de este muchachito que tiene Chapala, si se casa conmigo no va a ser Chapala nada más. Ah, no, ¿qué va a ser? Va a ser París también. ¿Cómo? Así también, ¿cómo te lo digo? No me digas. ¿Para qué anda con cosas pequeñas? De Chapala a París. ¿Qué quieres, mundo? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta viajar por el mundo? Grítame algo. No grita. Sí te gusta. ¿Qué dice? Pero quiero decirte una cosa. Mira, una nada más. Tú ya estás ocupado, ya tienes mujer. Ya te vi en las redes sociales. Tú ya tienes mujer, que te pisen todo. Usted también tiene mujer, ¿cierto o no? Es correcto. Guapísima. Muchas gracias. ¿Verdad? A ella le encanta lucir como yo, ¿verdad? ¿Cómo usa ella las uñas? ¿Largas o cortas? Largas, largas. ¿Verdad que le encanta? Largas, tiene que ser práctica también. ¿Verdad? ¿Le encanta que le rasquen a usted? Claro, obvio. Aquí en los hombres no. ¿Qué parte le gusta que le rasquen? Puede ser el cuello, los oídos y así. ¿Verdad? La espalda. Es riquísimo. Sí, la espalda, claro. Tengo un amigo que le gusta que le rasquen los abajeños. Bueno, pues ya es de gusto. Los pies. Por eso. ¿Verdad? Que le rasquen. Es que te relaja. Ay, mire, le tengo una sorpresa. Venga para acá, Che. Usted en su vida, mire, ponga las manos aquí, Che. Eso. Una vueltita, a ver, redondo. Ay, ay, ay. Ándale. Eso, abajo. ¿Qué tal? Mire, ahora gale aquí. Eso. Su esposa nunca lo había visto en ese tóngolo, el MNL. Vamos a ver de espalda, mire. Por ahí dicen en mala lengua. Eso. Vamos a hacerlo. Ay, Che, qué cosa. Mira, nada más. Qué maravillosa. Muy padre. ¿Verdad? Que lo hace muy bien. Me encanta. ¿Ya ven por qué los Che, las mujeres, tienen que casarse con un Che? Pero mira qué bien, María Felix. Baila. Le gusta que le rasquen. Y pica maravilloso. ¿Qué más quiere? ¿Que lo quiera? Y que no le busquen más, ¿verdad? Y que no le busque, porque si busca, encuentra. Y si cuando encuentra no le va a gustar, pues en Solson, sorry. Sorry, people nice. ¿Sí me entienden? Es padrísimo. Gracias por haberme atendido, Ceci. Este día es maravilloso. Me encanta. Me encanta. ¡Bravo! Gracias, María Félix. Ahorita vamos con nuestro chef también. Y yo les quiero recordar que Hotel Hostalia está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Es muy importante que si usted va a venir aquí a la zona metropolitana, a la ciudad de Guadalajara, bueno, pues instálese en Hotel Hostalia. 85 habitaciones para su descanso y relajación y 4 Junior Suite. Tenemos para convenciones, conferencias, cualquier evento, Hotel Hostalia. Diríjase a Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Teléfono 3880-7250. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. El mejor postre para esta temporada, para graduaciones, para algún evento importante solamente y nada más, Pain Descay. Pain Descay, les recuerdo que estamos aquí en Guadalajara, en la sucursal Andares Sotano 2, teléfono 3611-0115. Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, teléfono 444-44-3461. Estamos también en Puerto Vallarta, Jalisco. Matriz Bucería, Sucursal Marina Vallarta y Sucursal Vallarta Centro. Pain Descay, presente con nosotros. Si vámonos de vacaciones, ¿a dónde? A Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Una ciudad que realmente usted va a poder encontrar todo lo que quiera. Su gente, hospitalaria, desierto, playa, sierra, ganadería, agricultura y mucho más. Diríjase para que pida más informes al 0185609500 www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Bueno, pues vámonos al otro lado del estudio porque ya está listo Luis Enrique y Fer en la sección de Sushis. Adelante con ellos. Encantadísimos jueves, como debe ser, la cocina riquísima hasta su hogar. Pongan muchísima atención porque tenemos un chef maravilloso, extraordinario. Y ya lo dijo María Félix, de verdad, el número uno, hay que casarse con los chefs porque son muy auténticos. Chef, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Fer? Ábalos, increíble. Aquí estamos listos, preparados. Oye, ¿qué vamos a hacer el día de ahora para que la gente ponga atención en casita? Vamos a hacer una entradita con un poquito de atún que ya está previamente sellado. Y bueno, esperemos que les guste mucho ahí en su casa. Pues excelente, vamos a ver los ingredientes para que la gente en casita los anote. Si no alcanza, mire, tome una fotografía en este momento porque van a aparecer en pantalla. ¿Y cuáles son, Chef? Es atún fresco con un medallón es suficiente, mi güey Luis. Mayonesa, aquí ya es de su preferencia, si la quieren la edad entera, como ellos prefieran. Sishime, que es un condimento, llamémosle también chile, que es japonés. Lo pueden sustituir si no lo encuentran por, no sé, chile en polvo, chile de árbol. Perfecto. Se me explicó, salsa de chile de árbol también, es la que lleva un poquito de ajo. Lleva cebollín, lleva ajonjolí, aceite de ajonjolí para darle también el toque aromático. Lleva pasta frita, zanahoria, frijol de soya y aguacate. Excelente, esos son los ingredientes del día de ahora para hacer un poquetuna, ¿cierto o no? Así es. Perfectamente. Vamos a ver cómo lo vamos a realizar en este momento porque es muy interesante, de verdad, la cocina diferente que a veces la tenemos en casita y no sabemos cómo utilizarla, Chef. Así es, es muy, muy sencillo. Vamos a comenzar, mi buen Luis, partiendo lo que es el atún. Excelente. Mira, aquí ya previamente ya lo sellamos. ¿Qué sellar? Bueno, ponemos... ¿Cómo lo hiciste, Chef? Ponemos en un sartén, mi buen Luis, algo de mantequilla. Excelente. Lo cubrimos con la parte del chile que habíamos mencionado previamente, que el chile que viene ya molido. Vamos a hacer esto, vamos a recargarlo sobre lo que es el sartén ya previamente caliente. Y en realidad es todo, mi buen Luis, le damos la vuelta y sellamos lo que son las partes, ¿vale? Excelente, Chef. Muy bien, vamos a comenzar a partir. Muy bien, estamos partiendo en este momento el trozo de atún. Así es. ¿Verdad? La pieza, vean nada más, completamente fresco. Si se fijan, es fresco, pero todo lo que es alrededor está sellado. Perfectamente. ¿Vale? Yo creo que con tres cortes es correcto. Fabuloso. Vamos a cortar en cuadritos, mi buen Luis. Muy bien, Chef. Y vamos a utilizar solamente este espacio de la tabla para que de este lado también esté limpio a la hora de preparar los demás alimentos. Eso me gusta, fíjate que lo que hace el Chef es diferente, ¿cierto o no? De mucho, Chef. Que él cuida mucho los espacios y la limpieza que es muy interesante. De verdad, cuando vas a un lugar a veces no sabes ni lo que comes. Claro, eso es súper importante. Digo, a quien no le gusta comer con toda la higiene posible, ¿no? Efectivamente. Mira, de esta manera, mi buen Luis, vamos a poner aquí lo que es el bowl que trajimos de hacer inoxidable. Perfecto. Y vamos a incorporar ahorita lo que es la mayonesa, ¿verdad? Para que combine con el sabor que ya tenemos en nuestro atún. El chelito le da muy buen sabor, mi buen Luis. Aquí estamos poniendo, recuerden, un bowl, lo que pusimos los trocitos de atún con mayonesa. En ese proceso vamos. Vamos con un poquito de cebollín. Perfecto. Un poquito de aceite de ajonjolí que tenemos de este lado. Excelente, chico. Es solamente justo con dos gotitas, mi buen Luis. Perfectamente. Revolvemos con la mayonesa. ¡Qué cosa tan más rica! Esto les voy a contar. Mira, es de esta manera. ¿Dónde estamos? En cámara, aquí. Ahí estamos. Con el buen juampis. Así es, mira. Y vamos a comenzar a hacer montaje, mi buen Luis, para que la misma gente vea cómo está el asunto. Lo vamos a poner en nuestro plato, que tenemos listo para el montaje. Vamos a darle la figura que la gente prefiere en su casa, ya sea rectangular, redondo, en triángulo. Lo que sí le recomiendo es que sea lo más alto posible, porque eso le va a dar vista a nuestro platillo. Eso. Qué buen detalle, qué buen consejo que nos dice el ya. Vale. El chef. Y vamos a comenzar a hacer una ensaladita que va en la parte superior, mi buen Luis. Perfecto, chef. Vamos a cortar lo que es la zanahoria, agregándole un poquito de frijol soya. Corta juliana, le vamos a agregar un poquito de chile. Qué rico. Y recuerden, para picar todas nuestras verduritas y toda la consistencia que tenemos, siempre es muy importante tener nuestro cuchillito bien afilado. Sí, súper filoso, de preferencia. No le tengan miedo al filo, recuerden que es más peligroso si no tiene el filo necesario. Sí, mira. Excelente, muy bien. De esta manera, agregamos un poquito de frijol de soya. Qué cosa tan más rica. Aceite de ajonjolí, de nuevo. Muy bien. ¿Qué estamos poniendo ahí, chef? Aceite de ajonjolí, dos gotitas, un poquito de la salsa de chile de árbol con ajo. Perfectamente. Sí, y revolvemos. Perfecto, nos está ensaladita. Es una ensaladita, sí, un poquito diferente a todo lo que regularmente se maneja en el mercado, ya que es picante, lleva la cuestión aromática por la parte del aceite de ajonjolí, que también nos potencializa lo que es el sabor de la salsa, ¿no? De chile de árbol con ajo. Exactamente, chef. Y mire, pedimos también al principio algo de tortilla, tortilla de harina que ya está previamente frita. Vamos a ponerla en la parte superior y vamos a comenzar a hacer el montaje ahora de la ensalada. Ah, qué cosa. Yo no hubiera pensado hacerlo así. Recordemos, mi buen Luis, que... ¿Pensabas hacerlo así o no? Tenemos que darle algo de variedad, algo de toque a lo que es nuestros platillos, ¿no? Algo diferente. Exacto, chef. ¿Verdad? Mira, de esta manera vamos a poner en la parte superior otra capa. Excelente, chef. Sí. Y vamos a hacer lo que hacemos regularmente en los restaurantes de comida japonesa, mi buen Luis. Un poquito de sashimi, que son los cortes de pescado al natural, finos. En la parte superior. En la parte superior. Perfectamente. ¿Cuánto nos gastamos en este platillo, chef? Alrededor de unos 65 pesos, mi buen Luis. Excelente, muy bien. Pero mira, lo presentas de esta manera y te va a quedar súper padre, aparte de que queda súper bien también con tu gente. Y aparte muy buena proteína que estamos teniendo. Así es. Mira, vamos a terminar con un abanico de aguacate, mi buen Luis. Excelente, chef. Para, pues obviamente que nos dé la vista que nos hace falta para terminar el platillo, ¿vale? Perfectamente. Recuerda que es muy interesante. Hay que comprar el aguacate porque eso también le va a dar un toque súper esencial. Así es. Aparte de sabor, pues también nos agrega la parte del color, ¿no? Ahí está el abanico. Ese es el abanico, vean nada más. Así es. Damos la vuelta. ¡Eso! ¡Qué buena presentación! ¡Qué buen platillo para toda la gente de Arriba Corazones para que lo disfrute! ¿Qué vamos a poner, chef? Vamos a agregar un poquito de salsa. Puede elegir la gente salsa de soya. En este caso yo elegí salsa de anguila. Un poquito de ajonjolí. ¿Qué tal, chicos? ¿Todos vamos a querer? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Dónde estamos? Ok, todos van a ir a decir qué rico, ¿qué? Y dice, ¡mmm! ¡Qué rico! ¡Eso! Che, muchísimas gracias. Unos telefónicos, redes sociales para todos los eventos donde podemos ir a asistir a tu restaurante. Sí, estamos en el 3563, 6380, también terminación 81. Búsquenos, por favor, en Facebook, como Feraba los chefs. Y les vamos a dar consejos, recetas y pues algo de alegría también, ¿no? Excelente, chef. Muchísimas gracias. Felicidades. Con eso nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Cocina, ahora el estudio. ¡Vámonos! Muchísimas gracias, Luis Enrique. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a Ciudad Obregón? Un destino por descubrir con Lupita Humildad, que nos tiene ahora adelante con ella. ¡Vámonos! En este verano, comer mariscos lo hace mejor. El mar de Cortés, que está a media hora de Ciudad Obregón, alimenta este estilo de vida. Mariscos frescos y cocinados, siempre es una opción. Restaurantes formales e informales, con aire acondicionado y al aire libre. Aquí los vendedores de la comida del mar hacen la diferencia en cada mesa que usted se sienta a comer. Con la especialidad de la casa, cada lugar compite en sabores y nombres de su platillo para la preferencia de su paladar. ¿Qué decir de la practicidad de comprar para llevar a casa? Tenemos hasta los negocios que fríen pescado para comer en el hogar. También están las hieleras, que venden el marisco como si fueran una pescadería. Pero la diferencia es que están casi en cada esquina. Ciudad Obregón no cuenta propiamente con playa en sus límites, pero está rodeada de municipios que su principal actividad es la pesca. 30 minutos y puede disfrutar del marisco recién capturado hasta su plato. El sabor le cambiará el concepto de lo que es la comida del mar. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Viajemos todos por México. ¡Bravo! ¡Qué bonito es lo bonito! Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Vámonos de vacaciones. ¿Y qué les parece si me acompaña a esta pequeña información y regresamos? ¡Vámonos! Un destino por descubrir. Su historia se concentra en 90 años. Ciudad Obregón nace en el Valle del Yaqui, acobijado por sus hermosos atardeceres. Playa, valles, sierra, comida, diversión, tecnología, educación y salud. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Deliciosa con tus comidas. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Bueno, vámonos a nuestra sección médica. Hoy les quiero presentar al doctor Yasgar Barragán Tejeda. Él es médico especializado en otorrinolaringología y cirujano de cabeza y cuello. Además, miembro titular del Colegio Jaliciense de Salud Pública y profesor universitario en el Centro Universitario de Tonalá, Jalisco. ¡Un aplauso! ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y tratar hoy un tema muy interesante, que es ad hoc en esta temporada de vacaciones también, que es otitis externa, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué entendemos por otitis externa? Hablamos de que se trata de la inflamación del oído externo. El oído se divide en varios segmentos, pero la parte externa, lo que vemos como la oreja y hasta donde es el tímpano, esa es la parte externa del oído. Ahora sí que los comerciales que tienen son de vacaciones. Todo el mundo anda de vacaciones, van a la playa, van a las albercas, y esto es muy común. Es una enfermedad de temporada que tenemos principalmente cuando las personas van de azueto a los balnearios. Eso se me hace muy importante. ¿Cómo saber que tengo ya una otitis externa, doctor? Bien, hay también en cuanto a la temporalidad. Hay aguda, hay crónica y hay una que se llama maligna. Pero básicamente lo que nosotros podemos saber es cuando estuvimos expuestos a la humedad y tuvimos una mala higiene, un mal cuidado en nuestros oídos, genera dolor. Hay personas que dicen, yo voy al balneario y es seguro que me voy a tener problemas con mis oídos. En realidad no es tanto que sea una propensión a que la enfermedad le vaya mal, sino que hace algunas cosas inadecuadas. Inadecuadas, muy bien. Esto es bien importante. Si la gente quiere platicar con usted, ¿a qué teléfono se pueden dirigir, doctor? Bueno, en mi consultorio pueden llamar al 3601-5075-74. Estoy en el oriente de la ciudad, en Río Nilo, 3975. Ahora, esta otitis externa a mí se me hace muy importante. ¿Esto es debido a la humedad cuando te metes al mar, cuando te metes a las albercas? ¿Que se te mete el agua, verdad, doctor? Con los clavados y todo lo demás. Es una combinación de humedad. Las bacterias necesitan humedad, obscuridad y temperatura. Precisamente nuestro oído es ideal para crear esas condiciones, pero la gente suele ser demasiado afanosa tratando de limpiarse los oídos y eso genera daños. ¿Fuera limpieza de oídos hay que acudir con tu otorrinolaringólogo, entonces? Hay una manera de limpiar los oídos. Cuando uno va a una alberca es muy simple, simplemente basta. Perfecto. En estos momentos despido Radio Asir 850M. Muchísimas gracias a todo nuestro hermoso público de Radio Asir. Bien, doctor. Continuamos con la limpieza de los oídos, que esto es muy importante. La gente suele introducir objetos dentro del oído, cotonetes y pasadores y un montón de cosas. Entonces, bastaría que cuando uno va a nadar, simple y sencillamente tomemos nuestra toalla, tapemos nuestro dedo con la toalla y hasta donde llegue, le introduzcamos hasta ahí y se acabó. Y nada más. Porque si nosotros tomamos la esquinita de la toalla, la tratamos de introducir, tomamos pasadores, cotonetes, aunque no haya sangre, podemos lastimar la piel del oído y esto entonces darnos lugar a que la piel se lastime. Y las bacterias que están en el mar, en la alberca, en todos esos sitios, en el río, etcétera, pueden crecer fácilmente y esto va a generar dolor, dolor en el oído. La persona va a notar que el oído se va a tapar, o sea, sensación de que no escucho bien, siento que me duele, punza, así lo dicen las personas y también tienen esa molestia como tal. Tocar esta parte que se llama trago, la parte delantera del oído y jalar el oído nos va a generar entonces molestias. El meter un cotonete también nos va a dar lugar a que se pueda tapar el conducto y empujemos. Y esa cera, junto con la humedad, puede hacer un tapón. Perfecto. Doctor, vamos a dar su número telefónico para aquellas personas que deseen acudir con usted. Adelante. Sí, muchas gracias. De hecho, también a las personas que llamen a mi consultorio durante esta semana hasta el próximo miércoles y cite que nos vio aquí en este programa de televisión tan ameno, pues le haremos un 20% de descuento. Andele, eso me gusta, doctor. Muy bien. Nada más, digan por favor que aquí nos vieron y el número es el 36015075 y también terminación 74. Con todo gusto ahí los espero y pues bueno, ahora sí que es un placer. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Felicidades. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hay que cuidarse los oídos en estas vacaciones, mis muñecas, mis muñecasos, porque si no, luego traemos muchísimos dolores. Vámonos a esta información importante que tengo para ustedes y regresamos. Vámonos. ¿Sabías que el hotel más antiguo del mundo es japonés? Según el libro Guinness de los Récords, la familia Hosni Ryokan tiene este hotel en la localidad de Aowasu, que fue levantado hace más de 1280 años. Disfruta las vacaciones con Arriba Corazones. México es un país de colores, los colores de sus tradiciones, de su gente, de sus mares, de sus pirámides, los colores de México. Nosotros necesitamos nuestro futuro con colores Norma. Nuevos colores Norma, con mina más gruesa y resistente y de tan buena calidad, que puedes sacarle punta una y otra vez sin que se quiebre. ¡Con colores Norma! ¡Eso es colores ya! Después de haber rehabilitado más de 3 millones de metros cuadrados de pavimentos, 18 unidades deportivas, 22 mercados, todas las unidades médicas Cruz Verde y después de haber instalado más de 60 mil luminarias en toda la ciudad sin deuda, podemos decir que la ciudad sí está cambiando. ¿Te gustan las manualidades? ¿Quieres obtener mayores ingresos? La Feria Mercería y Manualidades es para ti. Más de 150 expositores exhibiendo miles de productos, técnicas de vanguardia, los insumos más novedosos, las últimas tendencias del mercado, cursos en los stands, talleres para niños y mucho más. Del 3 al 5 de agosto en Expo Guadalajara. ExpoManualidades.info México es un país de colores. Los colores de sus tradiciones, de su gente, de sus mares, de sus pirámides. Los colores de México. Nosotros quitamos nuestro futuro con colores Norma. Nuevos colores Norma. Con mina más gruesa y resistente y de tan buena calidad que puedes sacarle punta a una y otra vez sin que se quiebre. ¡Colores Norma! ¡Eso es por el sal! ¡Papi! Eso no se hace. Si tienes basura en la calle puedes tapar las alcantarillas. Y puedes inundar las calles. Tienes razón, hija. Tener tus calles limpias es defender a los tuyos y es prevenir riesgos para ti y para todos. CIAPA. Gobierno del Estado de Jalisco. El mal quiere apoderarse de Guadalajara, pero payasearte nunca lo permitirá. Los héroes son... Scooter, siempre con su mejor humor. Goloban, siempre con los mejores chistes. Yo soy cita, más divertida que nunca. Petit, los juegos más divertidos. ¿Y quién crees que vaya a tu fiesta? ¡Allá sientes! México es un país de colores. Los colores de sus tradiciones. De su gente. De sus mares. De sus pirámides. Los colores de México. Nosotros quitamos nuestro futuro con colores Norma. Nuevos colores Norma. Con mina más gruesa y resistente. Y de tan buena calidad. Que puedes sacarle punta una y otra vez sin que se quiebre. ¡Con colores Norma! ¡Eso es por el char! ¡Eso es por el char! Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir por medio de nuestro Facebook, YouTube o bien nuestra página www.arribacorazones.com.mx.net. Es bien importante que siga aquí en el programa de Arriba Corazones. Y bueno, pues en estos momentos, ¿qué te parece, Luis Enrique? Despedimos nuestro bloque a nivel nacional. ¡Muchas gracias a todo nuestro hermoso público! ¡Gracias! Que les vaya muy, pero muy bien. Hasta mañana. Síganos en Facebook, por favor. ¡Vámonos! Y vámonos a los regalos. Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y les recuerdo que tenemos pases dobles de Cinemex. Muy buena cartelera para todo nuestro hermoso público. Llamen en estos momentos aquí al 3330-1106 y 17400-906. Y vámonos a los pases dobles de la Arena Coliseo. Este, este de veras, este domingo, domingo familiar en la Arena Coliseo. Vamos a ver a los luchadores, vamos a platicar con ellos también. En fin, ¿qué te parece? Está padrísimo. Recuerda que estamos en Medrano 67, Arena Coliseo de Guadalajara. A disfrutar un domingo padrísimo. De verdad, estos grandes gladiadores, porque tenemos máscara contra máscara y padrísimo. ¿Sabes qué? Sobre todo, rudos y técnicos. Exactamente. ¿Y qué les parece si visitamos Tapatío Tour para irnos a hacer un recorrido completamente toda la zona metropolitana? Oye, está increíble, de verdad. Yo me subí, hicimos un recorrido por la Minerva, nos fuimos a Expo Guadalajara. Padrísimo, de verdad. Aparte, ¿sabes qué tienen? Te platican todas las cosas más importantes, porque tenemos un día de turistas. Te dicen todas las zonas más importantes de Guadalajara, de en qué año y todo. Está maravilloso. Ahorita es la mejor temporada para pasearnos solamente en Tapatío Tour. Pide tus boletos en la Rotonda de los Hombres y Lusos Jaliscienses, a un lado y a un costado de la Catedral. Tenemos pases dobles también para Bolerama Tapatío. Es el tiempo de vacaciones, tiempo de llevar a los chiquitines al boliche. Es una diversión completamente diferente. Recuerda que tenemos tres domicilios. Divírte a lo grande, porque tenemos y te vamos a regalar una línea la cual incluye 24 tiros solamente y nada más que en Bolerama Tapatío. Y bueno, ¿qué les parece? Hoy les tengo nuevamente por parte de la familia Coca-Cola. Pases para la carrera 5 kilómetros Atlas, segunda edición Coca-Cola. Va a ser este 13 de agosto a las 8 de la mañana en el Estadio Jalisco. A inscribirse totalmente, tenemos... ¡Bravísimo! Para que usted se activa esta gran carrera, 5 kilómetros Atlas, segunda edición Coca-Cola. Y tenemos más sorpresas. ¿Qué nos tiene, Luis Enrique? Vean nada más esta hermosísima playera que tenemos para todos ustedes. Eso, el planeta de los simios que ya está en todos los cines. Hay que recordar, Bela, porque es fabulosa. Él es César. Si lo han visto, ¿se acuerdan de esa película maravillosa? Pues regresa, dice que él no inició la guerra, que de verdad lo están buscando y lo encontraron. Así que está maravillosa. Recuerden que esa película dice que comenzó, dice que no comenzó la guerra César. Pero él y su nación de simios genéticamente evolucionados se ven obligados a luchar en un conflicto de muerte contra los humanos que quedan en su mundo. César volverá a encontrar con sus fieles seguidores Rocket, Maurice y Luca, así como los nuevos aliados Simio, Malo y la pequeña Humana, Nova. Fíjate que está muy interesante. Yo ya la vi, te la recomiendo ampliamente en todos los cines. Visítala, solamente el planeta de los simios. Recuerda, comunícate con nosotros al 33 30 11 06 y 17 400 906 y llévate esta hermosísima playera por parte de la película maravillosa El Planeta de los Simios. Por parte de Viridiana, Víctor y Edgar Estrella, que siempre piensan en Arriba Corazones, nuestros amigos de Century Fox y Arriba Corazones, te regalamos estas playeras. Marquen aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906, 17 400 906, 17 400 906, 17 400 906. Muy bien. La Yeruki. Bueno, y hablando de Coca-Cola, les quiero recordar que Coca-Cola tiene una promoción solamente local aquí en la zona metropolitana. Su empaque retornable de dos litros y medio cuesta tan solo 23 pesos, mis muñecas, mis muñecasos. Así podrás compartir con tu familia el gran sabor de Coca-Cola y en estas vacaciones de verano siempre ten en tu mesa Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Quieres tomar clases en cielo musical? Aprende guitarra, canto, piano, teclado, violín, saxofón, flauta y mucho más. A llamar en estos momentos con el licenciado César Flores al 33 186 34 297 o al 33 13 83 64 24. Clase Cielo Musical presente con nosotros. Y vámonos a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave reconocido en Europa con la calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional. Un producto 100% mexicano. Diríjase al 38 23 17 38 38 28 23 17 38. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Ahora sí, vámonos a nuestra clase de baile con Luis Enrique y sus alumnas. Adelante. Eso encantadísimo, chicos. New Age, ¿cómo estamos? ¡Sí! Con toda la revolución de la juventud. Recuerdo que es muy interesante estar aquí con todos nosotros, todos los chicos de la Academia de Baile New Age. Los vamos a presentar, aquí estamos con Monse. ¡Eh, eh! Ella es Andrea. Andreita, eso. Aquí estamos con Valesca. Eso. También tenemos Andrés. ¡Eh, eh! Y aquí está Tzini para todos ustedes. Tzini, chicos. Pues vamos a empezar nuestros ejercicios de ahora. Hay que estirar nuestros brazos al máximo. Exactamente. Estirar todos nuestros músculos. Vamos haciendo unos ejercicios. Vamos bajando. Eso. Haciendo fuerza. Fuerza. Fuerza a nuestros bíceps. ¿De acuerdo? Y a nuestros hombros. Muy importante calentar antes de hacer una actividad física para no lacionar. Y lástima nuestros músculos. Vamos a hacer un poquito de giros. Medios giros. Vamos a hacer una coreografía que espero que en casita la estén haciendo. Ahí es muy interesante, de verdad. Hacer un poquito de ejercicio. Una media hora hay que irnos a correr. A tener un poquito de disciplina en nuestra alimentación. Bajar todas las azúcares. Y grasa, sobre todo, a tomar mucha agua abundantemente. Dos litros mínimo durante todo el día. Así que, compaginadito, vamos bajando, estirando todas nuestras piernas completamente estiradas. Tocamos el piso. Flexionamos. Ahora agarramos las rodillas con las manos y flexionamos. Haciendo demi-plies a gran plies. Perfecto. Eso se llama demi-plies y bajo completamente a gran plies. Una vez que ya hicimos todo nuestro ejercicio, vamos a estirarnos. Lo último que sube es la qué? La cabeza. Excelente. Muy bien. Inhalamos profundo. Profundo, profundo. Y exhalamos perfectamente. Vamos con nuestra coreografía, chicos. Ahora sí, vamos a poner la rutina. Eso lo vimos en la clase pasada. Para que usted, por favor, en casita lo tome. Va a ser muy interesante porque les voy a mandar un videíto que vamos a hacer un flash en el centro el próximo sábado, 12 de agosto. Ahí vamos a estar haciendo este flash maravilloso. ¿No vas a poder ir? No, mira, pues te lo voy a mandar ese video. Así que, chicos, vamos a empezar esta fabulosa coreografía. Van a ver el resultado de lo que va a ser. Va a ser algo impactante. Vamos a empezar con la mano derecha arriba, jalando, pum, bien estirada. Cambio de brazo, dos. Ahora abrimos la pierna derecha y volvemos a tirar la mano. Es tres y jalo en cuatro. Hago un tamborcito al lado izquierdo. Cinco y jalo hacia atrás. Seis. Nuevamente, siete. Y ahí tenemos el primer ocho. Perfectamente. Con la mano tengo toda la rutina. Ok, así. Vamos a hacer un ocho, dos seis, un ocho y un tres. Vamos a repetirlo nuevamente. Cerramos las piernas y vamos arriba. Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, siete, es ocho. Continuamos el siguiente paso. Cruzamos la pierna izquierda por atrás, derecha adelante. Marcando las manos a una segunda posición de brazos. Seis, siete, ocho. Cruzo y es uno. Me volteo en dos. Vuelvo a hacer tres y volteo en cuatro. Volteo a la derecha haciendo un spot. Cinco y regreso en seis. Lo repetimos nuevamente, chicos. Cinco, seis, siete y es cruzo uno, volteo en dos, cruzo otra vez tres, volteo en cuatro, spot cinco y seis. Ahora, colocamos la mano derecha aquí en el ombligo y la mano izquierda atrás haciendo una pelvis, doble pelvis. Uno, en dos, manos atrás, tres y jalo cuatro, nuevamente cinco y seis. Una vez vamos a repetirlo. Mano derecha adelante en el ombligo, izquierda atrás, doble pelvis, uno, en dos, tres, sube en cuatro, jalo cinco y seis. Lo tenemos perfectamente. Ahora, el último, vamos a hacer el ocho. Uno, marcando como jalando, dos, en tres, en cuatro, sube la pierna, cinco, en seis, siete, en ocho. Súper fácil. Remate final. Brazos arriba, manos a las rodillas sacando los codos y volteando la cara. Ahí está mi paso esencial. ¿De acuerdo? Recuerde, esa es la coreografía. Cinco bloques, hacemos un ocho, dos de seis, un ocho y un tres. Así que vamos a hacerlo con musiquita, DJ, para pegar todo el conjunto de coreografía. Y está padrísimo, ¿cierto o no? Muy fácil, muy sencillo en casita para que lo pueda realizar. Vamos a hacerlo pegadito mientras me ponen la música porque es uno, en dos, en tres, en cuatro, cinco, en seis, en siete. Incluso, uno, en dos, en tres, en cuatro, cinco, en seis, doble pelvis, sube y baja, sube y baja, uno, en dos, en tres, en cuatro, cinco, en seis, en siete, en ocho, arriba, abajo y volteo cabeza. Bien, este ejercicio lo hacemos un bloque, cuento dos ochos y nuevamente, ¿ok? ¿Listos? Chicos, hacemos el bloque, terminamos, dejo pasar dos ochos y lo volvemos a repetir. Dos ochos, terminamos y acabamos la clase del día de ahora. Así que estamos listos, DJ, suéltame la musiquita. Y vamos muy bien, perfectamente. Excelente. Vamos a empezar marcando aquí, derecha, izquierda, eso, fuerte, eso, pa, pa. Recuerden que hacer deporte es lo más maravilloso de la vida, nos aleja de problemas y circunstancias que podemos pasar durante todo el día. Chicos, ¿cómo estamos? Un grito. Vamos a empezar, rapidísimo, ¿ok? Todos los ejercicios juntos. Cinco, va. Marcadito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cruzo, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Doble pelvis. Tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Un, dos, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se repite. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, cruzo. Un, dos, tres, cuatro. Pelvis, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, dos, tres. Arriba. Arriba. Eso. Último, otra vez. Dos, ocho. 3, 4, 5, 6, 7, una más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, pelvis, 2 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y un grito! Esta es la clase del día de ahora, espero que les haya gustado en casita Inscribe a tus hijos, ya sabes 33, 138, 35, 245 Inscripción completamente gratis, si dices que vas del parte del programa ¡Arriba Corazones! Muchísimas clases, sígueme en redes sociales Como Luis Enrique Arteaga, ¡Arriba Corazones! Chicos, sé si estamos listísimos, mandamos cámaras y micrófonos contigo Al otro lado del estudio, ¡Venga! ¡New Age! Muy bien Luis Enrique, con muchísima energía Bueno, vámonos a nuestra sección de pediatría Con el doctor José Maldonado Pediatra e infectólogo Que está presente con nosotros Estamos celebrando una semana muy importante La Semana Mundial de la Leche Materna Y hoy vamos a platicar este tema con él ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Muchas gracias 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 por estar realmente contigo Pues vámonos al tema Platíquenos todo Minuciosamente De la Leche Materna ¿Qué tan importante es Amamantar a tu bebé? Es tan importante Que el hecho de que una mami De leche materna Su recién nacido Principalmente inicia Un vínculo afectivo Muy importante Hoy en día De establecer con ella Tan es así Que la Organización Mundial de la Salud Se preocupó por ese tema Y fue a partir del final De los años 90 En los 2000 Y que se empezó a hacer Un gran esfuerzo Por fomentar la lactancia materna En los recién nacidos Los beneficios Una vez que se establece En el que mamá Empieza a lactar al seno materno Pues es que le da Una gran cantidad de anticuerpos Es lo más importante La leche materna Contiene sustancias bioactivas Que se han identificado Como propiedades antibacterianas Antiparasitarias Antivirales Y han demostrado En muchos estudios clínicos De los que toman leche materna Que tienen una menor incidencia De infecciones respiratorias Intestinales Entonces En aquellos recién nacidos Que reciben las vacunas Hasta los dos meses De la edad A las iniciales Pues empieza a recibir Sus primeros anticuerpos Sus primeras vacunas A través de la leche materna En los primeros días Hay una gran cantidad De una sustancia Que se llama calostro Que es muy escasa Es así Pero yo le digo A las mamás Que están lactando Que cada mililitro De calostro Que ella le dé a su bebé Le da nueve calorías Mientras que ya La leche materna Que aparece entre el quinto O séptimo día La que se llama Leche materna propiamente Porque antes Hay una leche de transición Que ya no es calostro Que son los primeros tres días Y entonces Este calostro Pues tiene una gran cantidad De proteínas De anticuerpos De ácidos grasos Que le dan Esa elevada concentración De calorías Entonces Esto les ayuda a ellas A no preocuparse tanto Porque es que siento Que no me sale Creo que no le estoy dando No La parte más importante Es que una mamá Le está dando leche materna Y el bebé succión Y se queda tranquilamente dormido Pues significa que se sació A veces lo único Que hay que estar observando En estos primeros días De la lactancia Pues es que esté Orinando El bebé que está en un estado Hídrico adecuado Porque en ocasiones El calostro es muy abundante De calorías Pero relativamente escaso En líquido Entonces a veces Hay que suplementar Un poquito de líquidos A los bebés Y si es válido Es válido Claro Yo les digo Yo les digo Porque doctor Hay mamás que dicen No Yo voy a amamantar A mi bebé Hasta lo más que pueda Y no le voy a dar Otro más alimento Y es falso esto ¿No? Porque luego se quedan Con amplio doctor Es cierto Es solo por eso Te decía Si el bebé come Y se queda tranquilo Es el indicador clínico Que el bebé comió Lo suficientemente De calostro O de leche materna Si ya estamos Entre el quinto Séptimo día del nacimiento Pero si antes El bebé está desesperado Buscando Está orinando un poco No moja el pañal de pipí Seguramente tendrá sed Porque el aporte de calorías Es perfecto Pero no tanto de líquido Entonces ahí es cuando Hay que observar Este detalle Y si no Dele tomar un poquito De líquido Agua tibia Temperatura ambiente Con jeringuita Con gotero Para que el bebé se hidrate Ya no tenga sed Y pueda descansar Porque a veces esto pasa Doctor ¿Hasta los cuántos meses Tienes que amamantar A un bebé Que sea benéfico Para el bebé? Es benéfico Hasta los inclusive Dos años de la edad Dice la liga de leche Dos años Perfecto Sin embargo Los programas de salud Apoyan a las mamás A que si están lactando Les reducen una hora De jornada Para que den lactancia En los primeros seis meses Que es lo mínimo obligado O requerido para el bebé Pero nosotros promovemos Que esta lactancia materna Se lleve hasta el año De edad de ser posible O incluso después del año La leche materna Puede nutrir al bebé También Solamente hay que pesarlo Medirlo Y si está perfectamente En peso y talla Pues está nutricionalmente bien Bien Perfecto doctor Vamos a dar su número telefónico ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted? Si hay alguna duda 3641-3042 Y 3641-3028 Gracias doctor Que le vaya muy bien Muchas gracias a ti Hasta luego Bye Gracias Bueno vámonos inmediatamente Con el doctor George Les recuerdo que el doctor George Tenemos una promoción Dos por uno Dos por uno Con el doctor George ¿Sabías mientras que un pedicurista Se enfoca al cuidado Y embellecimiento De tus pies y uñas? Con el doctor George Te van a atender Podólogos profesionales Habilitados para dar cuidado Médico y clínico De tus pies A comunicarte en estos momentos Al 3616-5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Y bueno Tenemos algo muy bonito Para ustedes Diseño Floral Cintia Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Estos arreglos Nos los hizo Diseño Floral Cintia Si usted quiere Algunos arreglos Para cualquier evento Para cualquier ocasión Haga mención Del programa de Arriba Corazones A comunicarse Al 33 38 16 36 24 O al 33 14 40 79 25 Diseño Floral Cintia Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y bueno Pues vámonos A una entrevista especial Hoy se encuentra Con nosotros Una mujer excelente Que hoy nos acompaña Por primera vez En Arriba Corazones Ella es contador Público certificado La licenciada Marta Riola Núñez Presidente del Colegio de Contadores De Guadalajara Presente con nosotros Un aplauso Gracias ¿Cómo está la muñeca? Muy bien Ceci Muchas gracias Con el gusto De estar aquí Con ustedes Bienvenida Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Y bueno ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Que se me hace muy importante Que usted esté aquí Con nosotros Que nos dé a conocer Algo interesante Para el público Que se me hace muy importante Pero ¿Cómo tienes que hacer el procedimiento? ¿Cómo lo tienes que entregar? ¿Cómo está esto? Mira ya todo Como dice el nombre Es por internet Yo llego a una tienda Solicito mi comprobante fiscal Doy mis datos fiscales Y automáticamente se genera un archivo Que es conocido como XML Es un lenguaje de sistemas Y se envía automáticamente A mi correo electrónico Lo que es importante Que los contribuyentes Tengan conciencia De esta obligación Y de todos los cambios Que están viniendo Día a día Por parte de las instituciones fiscales Del sistema de tributación En donde nos está diciendo Cuidado Ten cuidado Con estas obligaciones Tienes que emitir una factura Tienes que emitir un documento Que apare retenciones En el caso de que pagues Y sobre todo Al que recibe el comprobante Tiene que estar muy puntual Revisar todas las obligaciones Son 47 campos Son 15 catálogos Que hay que revisar Porque el hecho Es que nos den el comprobante Pero con algún error Ocasionaría que no fuera deducible Y lo cual implica Tener un gasto no deducible Pues pagar más impuestos Más impuestos Esto es muy importante Ahora bien ¿Quiénes nos pueden asesorar? O sea, te tienes que asesorar Con tu contador, ¿no? Sí, evidentemente No es el contador El que emite la factura No es el contador El que tiene que estar Dando seguimiento A que el sistema Este correcto Esto hay que hacerlo Con una persona experta Una persona de sistemas Que cuide todos los términos Tecnológicos Que deben de ser Pero sí deben de asesorarse Con un contador Nosotros opinamos Que es mejor Un contador colegiado Porque por lo menos Nos da la garantía De que el contador Está capacitado Que está obligado A capacitarse El afiliarse a un colegio Pero sí es importante Que se tenga cuidado Que su contador Este verificando Tanto para los comprobantes Que se reciben Para los comprobantes Que se emitan Que se cumplan Todos los requisitos Todos los campos Y sobre todo Estar actualizado En todas las normas Que emite el SAT Perfecto Licenciada Marta Si necesitamos Alguna ayuda Alguna asesoría ¿A dónde nos podemos Comunicar con ustedes? Mire, el colegio De contadores Está a sus órdenes Nuestra página Es cspg.org.mx Nuestro teléfono 3629-7445 Ahí los esperamos Y bueno, si me permites Aprovechando este tema Tan importante El 22 de agosto Tenemos un evento En palco En donde se abordarán Este tema Con el licenciado Ernesto Manzano Y el contador Víctor Ochoa Que además de contadores Abogado y experto En tecnología La verdad Sí es importante Que estemos capacitados Y nos acerquemos A donde podemos Tener más Información al respecto Perfecto Muchísimas gracias Que le vaya muy bien Al contrario Ceci Muchas gracias Felicidades Bienvenida Gracias por acompañarnos Bueno, nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 Les recuerdo los regalos Tenemos Cinemex La magia del cine Tapatío Tour La arena Coliseo Bolerama Tapatío Tenemos la carrera De Coca-Cola De 5 kilómetros De Coca-Cola Para la próxima semana Y las playeras De los simios Recuerde Marque aquí 3330-1106-17400-906 Vámonos ahora Sí con Luis Enrique Que nos tiene Una entrevista especial Estás muy contento Muñeco Vámonos Adelante Eso Muchísimas gracias Chicos Pues nada más Para toda la gente De Guadalajara De verdad Que les gusta la música Estamos con unos jovencitos De verdad Que traen una onda Muy muy padre Ellos son 381 Chicos Ah que cosa Siempre me gusta Como gritan Ok Pero vamos a ver Quién grita mejor Si los hombres O las mujeres Chicas Ok Hombres Siempre falla Pero chicos Que hacen aquí en Guadalajara Platíquenos Que están haciendo aquí en Guadalajara Venimos a un tour de promoción Especialmente promocionando Nuestro sencillo Mi mundo al revés Que es el que estamos Escuchando de fondo Vean nada más Que maravilloso disco Tenemos para todos ustedes Donde podemos encontrar Este maravilloso Y exclusivo disco Para que toda la gente Lo tenga Todos los jovencitos Bueno ya está En las plataformas En las plataformas digitales Y físicamente también Ya lo pueden encontrar Así en Todos así Donde lo busquen Lo van a encontrar Excelente A ver Pues ven su nombre Para que la gente los conozca Y lo siga En todas las redes sociales Hola a todos Yo soy Nicole Yo soy Emanuel Yo soy Paola Yo soy Luis Yo soy Mauro Mauro Yo soy Melisa Melisa Mi nombre es Loretta Loretta Y yo soy Esli Y juntos son Tres ocho uno Ay hasta me asustaron chicos Oiga padrísimo Cánteme un pedacito De la canción De acuerdo Es sencillo ¿Les parece? Ok A capela Así que vamos a parar La musiquita un poquito ¿Listos? Y dice Una, dos, tres Y si me besas una vez Bajo el cielo hasta tus pies Las estrellas colgarían Desde el techo en un arnés Y si me besas una vez Juro que no olvidaré Esos labios que me tienen pecho tierra Y a mi mundo al revés Así cantan señores Ellos sí cantan Así que de verdad Estamos orgullosos ¿De dónde vienen? De la Ciudad de México De la Ciudad de México Nada más para todos ustedes Felicidades a toda la gente Que los maneja Felicidades de verdad Hacen un super equipo Hicieron la mejor elección Felicidades Y ahora ¿A qué horas van a estar? Ahora Vamos a estar En Plaza Liberación Enfrente del Teatro de Goyado A las seis Va a haber una convivencia Para conocer a todos nuestros Glovers de Guadalajara Oigan chicos Platíquenme ¿Cuánto lleva la agrupación? Cuatro años Cuatro años ¿Cuántas horas ensayan? Diarias Cuatro horas diarias Cuatro horas ¿Quién es la más renegona? Conózcanla ¿Quién renega más? Eso ¿Quiénes son los que más comen? Emanuel y Mauro Eso ¿Quiénes son los más serios? Nicole Nicole La más seria ¿Quién es la que tiene más pegue? Melisa ¿Y todas? Yo creo que todos Todos tenemos como Todos tienen su parte ¿Verdad? Es importante Oiga Ahí los vamos a conocer En sus redes sociales Todo lo que hacen Qué color más les gusta ¿Cuál es el color favorito? Rápido Negro Magenta Magenta Morado Verde Verde por dos Azul Día de la semana Rápido Viernes Sábado Domingo Viernes Viernes Jueves Porque no van a la escuela Por eso dicen eso Digo el viernes Porque ya no van a la escuela Y el sábado y domingo O viernes Porque te la pasas Todo el día haciendo tarea ¿Verdad? Qué aburrido ¿Sí les gusta hacer tarea? Sí Ok Vamos a una cosa Una dinámica Yo voy a decir algo Y si no dicen que no Se voltean De espalda ¿Les gusta la comida? No Ok Perfecto ¿Les gustaría la escuela? ¿Les gustaría la escuela? Sí Ah No Ahí está una ¿Tienen novio? De este lado Ah ok ¡Sí! Sí Ya los cachamos Está padrísimo Ok Felicidades chicos Ahí nos vamos a ver A qué hora Seis de la tarde En Plaza Liberación En Fierte del Teatro En Fierte del Teatro de Goya Y que nos siguen En nuestras redes sociales Por si tienen cualquier duda Que en Facebook Estamos como 381 Todo con letra Twitter e Instagram Barroba 3 con número 81 con letra Y página oficial www.381.com.mx Excelente Y también Que ya pueden pedir Nuestro sencillo Que se está escuchando Ahorita mismo En toda la radio En su estación de radio Favorita Lo pueden pedir Así que Ya no estén esperando Marquen ya Su estación de radio Favorita Y ya ¡Pum! Lo tienen Chicos Este disco ¿Qué creen? Es como Hace magia Este disco hace magia ¿Qué creen? Una, dos, tres Desaparece ¡Wow! ¡Wow! Platícanos Es todo tuyo El disco Muchas gracias Me encanta De verdad Esta agrupación 381 Hay que estar El pendiente Seis de la tarde En Plaza Liberación Estamos encantadísimos Porque van a ser Todo un éxito Ya son un éxito Señores Muchas gracias Lo que viene a punto Está para empezar Muchísimas gracias Chicos Nos vemos a ratito ¿Les parece? Muchísimas gracias Yo voy a estar ahí Con todos ustedes Ok Nos vamos chicos Directamente A un corte Y regresamos No se vayan 381 Cuando tus sueños Se cortan Con una llamada En medio de la noche Te sientes como Un héroe Que va a la guerra Con insomnio Recuerdas Cómo empezó Tu carrera en la vida Y el camino Que has recorrido Para llegar hasta aquí Pero cuando ves Los ojos de la familia Que cree en ti Te das cuenta Del valor que tiene Todo lo que has aprendido Estudiar medicina Es la mejor decisión Que he tomado en mi vida Porque interrumpir Mis sueños es fácil Cuando sé que los sueños De alguien más Van a seguir Descubre el valor De la medicina Decídete a estudiar medicina En Univa La Universidad Católica Hostalia Hotel Expo and Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad Tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Reserva 3880 7250 Hostalia Hotel Punto Com ¿Sabías que mientras Un pedicudista Solo debe cortar Uñas y retirar callos? En Dr. George Tenemos podólogos Profesionales Habilitados para el cuidado Médico y clínico De tus pies En Dr. George Te ofrecemos Una gran variedad De servicios Apoyados por médicos Y especialistas Para que tus pies Sean siempre saludables Citas al 36165711 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Bueno pues ya regresamos Nuestra multilínea 3330-1106-7400-906 ¿Qué les parece si nos vamos a Horóscopos chinos Con Rosy Cabeza de Vaca? Adelante con ella Hola amigos de Arriba Corazones Pues una vez más Con los horóscopos chinos E iniciamos con Gallo Los años son 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017 La belleza comienza con la decisión De ser uno mismo Perro 58, 70, 82, 94 y 2006 Los amigos que pasan contigo Las noches más oscuras Son los que merecen pasar contigo Los días más luminosos Cerdo 59, 71, 83, 95 y 2007 Para volver a enamorarse Es necesario que vacíes tu corazón De recuerdos viejos Rata 48, 60, 72, 84, 96 y 2010 Quien tiene magia No necesita de trucos Búfalo 49, 61, 73, 85, 97 y 2009 Solo se aprende a ser feliz Cuando se aprende a estar triste Que no sirve de nada Tigre 50, 62, 74, 86, 98 y 2010 C Es valiente cuando se dice la verdad Aún sabiendo que se perderá todo Conejo 51, 63, 75, 87, 99 y 2011 Cuando las prioridades están claras Las decisiones se hacen fáciles Dragón 52, 64, 76, 88, 2000 y 2012 Perdonar es poder ir al pasado Y volver ileso Serpiente 53, 65, 77, 89, 2001 y 2013 Quien mal habla de tu ausencia Temor tiene en tu presencia Caballo 56, 66, 78, 90, 2002 y 2014 Acepta lo que es Suelta lo que fue Y ten fe en lo que será Cabra 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015 Nada se va hasta que nos haya enseñado Lo que necesitábamos saber Y mono 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016 Para que vueles más alto La vida no te quita cosas Solamente te libera de ellas Y bueno Pues estos son los horóscopos de esta semana Mi teléfono es 33, 37, 00, 30, 66 Estoy a sus órdenes También en Whatsapp Que tengan bonita semana Muchísimas gracias Rosy Cabeza de Vaca Y bueno Vámonos a nuestra sección médica Hoy con el doctor Oscar Martínez Nutrición, clínica y obesidad Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y vamos a tratar un tema Muy pero muy interesante ¿Verdad doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bienvenido doctor Es un placer Como siempre estar aquí En tu programa Riesgos de dietas milagro Ah, como nos encantan Las dietas milagro ¿Verdad doctor? Es una de las características De las dietas milagro Es que te ofrece Perder peso De manera rápida Y fácil Pero paradójicamente Al menos un porcentaje alto De los pacientes Las toman de manera De autoprescripción Es decir No tienen una valoración médica Ni una valoración psicológica previa Y aquí la cuestión es Que hay altos riesgos Para la salud Para pacientes Que tienen este tipo De régimen O de dietas Porque precisamente No están estructuradas Para todos los pacientes Sino que tiene que ser personalizado Pero en sí Que es una dieta milagro Es toda dieta Que nos ofrece Bajar de peso De manera rápida Con grandes resultados Y vemos en la imagen El antes El después Y el después El después Antes ejemplo Un paciente puede tener Probablemente 80 kilos Después puede bajar A mejor A 70 65 kilos Abandona Abandona la dieta milagro Y después Es después Es que esos 80 Se hacen 85 Hasta 90 Qué barbaridad Dios mío Hay que saberlo Entenderlo Así es Y tenemos que entender Precisamente Que la obesidad Es una enfermedad Y como tal Tiene que ser tratada Por profesionales De la salud Tiene que ser tratada Tiene que ser el abordaje De manera integrativa Tiene que tener Abordaje médico Nutricional Psicológico E inclusive En ocasiones Hasta psiquiátrico ¿Cuáles son las características Precisamente De este tipo De régimen alimenticio De dietas milagro? En la pérdida De peso rápida Y tomamos Como pérdida De peso rápida Cuando el paciente Baja más de 4 kilos Al mes Lo adecuado Es que el paciente Baje de 3 a 4 kilos Al mes No tanta exigencia De tal forma Que serían como 100 gramos diarios 100 gramos diarios Realmente no es mucho Y el paciente A veces Se queja de eso De que No baja de manera rápida Pero el objetivo No es que bajes de peso Sino que mejores tu salud Otra de las características Es que son Hipocalóricas Es decir Que tienen pocas calorías De menos de 1200 calorías Una dieta De menos de 1200 calorías Se considera hipocalórica Son restrictivas Y principalmente Tienen restricción En los alimentos Que se consideran energéticos En este caso Serían carbohidratos Y también grasas Prometen resultados Sin esfuerzo Sin ejercicio Y sin sacrificio Cuando Desde el punto de vista Médico Nutricional Es todo lo contrario Le señalamos Al paciente Que precisamente Para que obtenga Un mejor estado De salud Tiene que haber Dieta Ejercicio Y sacrificio Anuncian Que completamente Son seguras Que no tienen riesgos Para la salud Pero hemos encontrado Que hay riesgos Importantes Para la salud Y una de ellas Es que puede ser Una puerta de entrada Para los trastornos De conducta alimentaria Al menos El 90% De los anoréxicos O de anoréxicas Y de los pacientes Que tienen bulimia nerviosa Iniciaron con una dieta Restrictiva Entonces el porcentaje De trastornos De conducta alimentaria Es altísimo Cuando tienen Este tipo de dietas Milagro Y yo le señalo Al paciente Que las dietas Milagro Precisamente Si te bajan de peso Pero te bajan de peso El que traes en la bolsa Porque finalmente Vas a recuperar Todo ese peso Que tenías Y uno de los efectos Importantes Que tiene como consecuencias Es el efecto yo-yo El efecto yo-yo Es con la misma velocidad Que bajaste Es con la misma velocidad Que lo vas a recuperar E inclusive Vas a subir Un poquito más de peso Acentúan los malos hábitos No modifican Hábitos alimenticios Es decir Lo hacen de manera Temporal La dieta Por sí misma Por su estructura Es de temporalidad Por restrictiva El paciente No la aguanta Por más de una semana 15 días Y va a tender A abandonar Ese tratamiento Pérdida de peso Por agua Músculo Cuando lo que Pretendemos Cuando es de manera Profesional Es que baje El paciente Que haga modificación De la composición corporal Que incremente Tono muscular O masa muscular Pero que baje grasa No que pierda músculo Y que pierda agua Hay desequilibrios energéticos Importantes Que pueden provocar Trastornos psicológicos Porque el paciente Se deprime Entra en ansiedad Y compulsión Hay déficit De vitaminas Minerales Y en consecuencia El paciente Tiende a suprimirlo Con suplementos alimenticios Ya sean licuados Chochos Vitaminas Minerales Y hay alteraciones De tipo psicológica Ya lo habíamos comentado Que las alteraciones De tipo psicológica El paciente entra En compulsión En ansiedad Ante una restricción El paciente Lo que hace Después entra En atracón Come en abundancia ¿Qué tenemos que hacer? Pues es muy sencillo Una nutrición sana Que es natural Y nutritiva Hoy día sabemos Que la alimentación Al menos del mexicano Está totalmente Desequilibrada Desbalanceada Y tendemos A comer alimentos Procesados La alimentación Tiene que ser natural Es decir Lo que nos dan La naturaleza Frutas Vegetales Y debe de ser Nutritiva Debe cumplir Con al menos Las cinco leyes De la nutrición Que debe de ser Completa Variada Adecuada Suficiente Inocua Si cumple con esas Características En consecuencia Estamos haciendo Las cosas bien Y por último Sería también La sugerencia De la actividad Física La actividad Física Debe de tener Tres características Debe de ser Adecuada Un paciente Que tiene obesidad No lo puedes poner A trotar O a correr Debe de ser A lo mejor Alguna caminata Ligera Debe de ser Gradual Poco a poco A lo mejor Iniciar con Cinco o diez minutos La siguiente semana Quince La siguiente veinte Y debe de ser Frecuente Es mejor Tener cinco Diez Quince minutos De ejercicio Todos los días A solamente un día A la semana Una hora Una hora Y por último Somos lo que comemos Lo que comemos Si quieres ser saludable Come saludable Así es Su número telefónico Bien treinta y seis Treinta y dos Noventa once Treinta y seis Treinta y dos Noventa once Y tenemos la promoción De primera consulta Gratis Si dicen que nos vieron O nos escucharon Aquí Bravo Eso me encanta Llamar Hagan mención Del programa Para que tengan Su consulta Totalmente gratis Totalmente gratis Valoración médica Nutricional Y psicológica Perfecto Gracias doctor Gracias Que le vaya muy bien Felicidades Oigan vámonos A la UNIVA La Universidad Católica Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Impulsa tu profesión Estudiando una licenciatura Que te permita optimizar Tu tiempo y recursos UNIVA tiene para ti Un programa que se llama Impulso Profesional Licenciaturas Para gente que trabaja Exactamente Si tú dejaste Los estudios Completamente a la mitad Y no llegaste A terminarlo No te preocupes Porque aquí tenemos Una alternativa Porque la UNIVA Siempre piensa en ti Recuerda que tenemos Impulso Profesional A comunicarse al Cero uno Ochocientos Treinta y seis Noventa Nuevecientos www.univa.mx La UNIVA La Universidad Católica Vámonos a comprar Los mejores postres Para esta temporada Pues solamente En Paying the Sky Recuerda que tenemos Lo más delicioso Y lo más rico Si va a cumplir años O también tenemos Un aniversario Lo más rico Y lo más delicioso Para degustar Son los besos Las malteadas Los pasteles Besos chiquitos Grandotes Lo que tú quieras Aparte no hay imposible Solamente en Paying the Sky Sucursal Andares Sucursal Andares Andares en el Sótano 2 Teléfono 36 11 01 15 Sucursal Providencia Avenida Providencia 29 26 Colonia Providencia Teléfono 44 44 34 61 Estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucería Sucursal Marina Vallarta Sucursal Vallarta Centro Paying the Sky Presente con nosotros ¿Y qué te parece Si nos vamos A Ciudad Obregón Un destino Por descubrir Las mejores playas Sierra Gastronomía Los cortes Que delicia La cecina Las tortillas de harina La machaca Para que toda la gente De verdad Se vaya directamente A Ciudad Obregón Toda la gente A hacer las mejores convenciones Tenemos las mejores Calles trazadas Lo mejor Lo vamos a gustar Solamente en Ciudad Obregón 01 800 560 95 0 00 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Un destino Por descubrir Bien, vámonos Al otro lado del estudio Ya está lista y preparada Irma de Zúñiga Con la segunda parte De las pestañas postizas Adelante con ella Muchísimas gracias Gracias Cersei Gracias Bueno Pues ahora El día de hoy Me acompaña Ale De modelo Y el día de ayer ¿Recuerdas todo lo que Platicamos acerca De cómo vamos a ensamblar Una pestaña Para hacer la tercera dimensión? Bueno Pues ahora Si ya traigo aquí Las pestañas Voy a mostrarles De qué manera Lo vamos a hacer los dos Y por ejemplo Voy a elegir Una pestaña Que esté tupidita ¿Sí? Después Voy a agregar Otra que es como Más ligera De esta manera Fíjate que aquí Debo de trabajar De tal forma Que se puedan adherir Las dos Al mismo nivel Es decir Que en esta línea Me queden las dos Perfectamente alineadas Y voy a añadir Una más Como esta Por ejemplo Para que me quede La parte más larga Fíjate que elegí La parte más larga Justamente para este ojo Ok Este ojo Voy a trabajarlo En la parte izquierda De la clienta Pero En su parte derecha De la pantalla Ya me aseguré Que fueran bien alineadas Después de esto La voy a desprender ¿Sí? Y ahora sí Vamos a trabajar En el rostro de Ale Aquí vamos Bueno Ale previamente Ya trabajamos Rizando la pestaña Base Medios Y puntas Para que me dé Una curvatura natural Después de eso Aplicamos Una capa De base De máscara De pestañas Para que me sostenga Lo que es La pestaña postiza Una vez Que ya lo hice Yo mido Hacia abajo La mirada Ale Yo mido Pero ¿Qué crees? Debo de asegurarme Que la pestaña Reserve Una pequeña parte Del inicio Y una pequeña parte Del final Nunca la pegues Hasta el extremo Externo del ojo Ya que esto Provocará Que la pestaña postiza Haga que tu ojo Luzca caído Debo de respetar Y reservar El extremo externo Del ojo Así como el lagrimal Ya que la tengo La pestaña De esta forma Voy a adherir El adhesivo Fíjate que aquí Hay diferentes calidades Y tipos de adhesivos Por ejemplo Voy a aplicar Este que yo considero Que es el mejor Hay unos adhesivos Quirúrgicos Que son una maravilla De hecho Por ejemplo En este caso Siempre me aseguro Que extremo externo Así como el inicio De la pestaña Sea el Que contenga Un poquito más Y ya lo demás Es muy poquito La pestaña Ahora La clave Para adherir La pestaña postiza Es la siguiente Por ejemplo Voy a tomar La pestaña De esta forma Si Si volteamos Un poquito Para allá Ale Para que de perfil Te puedan ver Exactamente Como lo hago Levanto un poquito El párpado Para que me libere El nacimiento De la pestaña Dijéramos Apachurro tu pestaña Natural Empujo Y siempre trabajo Primero el centro Ahora si Un poquito hacia acá Ale Y después Trabajo los inicios Ok La pestaña Como ya está rizadita Ya está Perfecta Bueno Ahora si Abre el hojazo Ahí va Si Y me ayuda mucho El extremo externo Y se ve tupidita Bonita la pestaña Voy a darle tiempo Al darle tiempo Me va a ayudar Al siguiente paso Esta es una pestaña Que nosotros hemos formado Como 3D Y en realidad Son dos pestañas Y media De acuerdo Vamos al otro lado Donde ya tengo Una pestaña Que es justamente Tercera dimensión Esta tercera dimensión Es la que me permite Que de perfil Yo capte Que hay varios Como pelitos Sobresalientes Ahí Que es justamente Eso Lo padre De la tercera dimensión Igual Vamos a hacer lo mismo Y tú vas a ver Los efectos Tan padres Tan bonitos Con la pestaña Así Tercera dimensión Que hace que el ojo Se vea espectacular Y maravilloso Y acuérdate Que una mirada Impactante No hombre Ya la hicimos Que maravilla Si Pregúntenles a los muchachos Aquí Y verán que si De acuerdo Ok Es lo mismo Exactamente Voy La mirada El ojo abierto Mirando hacia abajo Aplico el adhesivo De la pestaña Dijéramos Como que Empujo la pestaña Natural Hacia abajo Para que me libere El nacimiento De la pestaña Sujeto en el centro De la pestaña Y ya nada más Después Voy a extremo Externo Y volteamos La mirada Hacia allá Exacto Y voy al inicio De acuerdo Aquí vamos Ya está la pestaña Chécate La 3D Si Ok Ahora Ya que ha pasado Y transcurrido Un poquito de tiempo De este lado Voy a bajar La mirada Nuevamente Y voy a integrar La pestaña Que es esto La natural Con la postiza Desde lo que es Del nacimiento Lo que estamos haciendo Es que se entrelace La natural Con la postiza De esta manera Estoy asegurando La duración Y lo mejor Transcurrido el tiempo No vamos a sentir La sensación De que hay un tejabán Aquí abajo Que tengo algo Aquí en la pestaña Si levantamos la mirada Ya se ve Más bonita Ok Esta es más corta Y en este lado Ya que ha transcurrido El tiempo Igual Integro la natural Con la postiza Y ya lo único Que nos resta Es rizar la pestaña Nuevamente Ahora Por ejemplo Cuando estas pestañas Ya son un poquito Más largas Voy a utilizar Un rizador especial Que este Me da únicamente Por secciones Si Por secciones Voy adhiriendo Y sellando La pestaña Para que Se entrelace Y se eleve Un poquito más De hecho Por ejemplo Este mismo rizador Es un poquito Más sencillo Y más corto Más pequeño Más específico Fíjate que nosotros Los maquillistas Tenemos herramientas Específicas Para cada uno De los pasos Y por ejemplo Obviamente Todos estos trucos Los puedes aprender En Irma de Zúñiga Consulta la página En internet Y después Te esperamos en curso Cada mes Tenemos inicio Entonces En marzo Siempre hay inicio Perdón Marzo, abril, mayo Todos los años Todos los meses Todos los años Ok Y ahorita ya estamos Terminando el intensivo Entonces Consulta Y puedes aprender Esto y más Me faltan más detallitos La próxima semana Continuamos con esto Y ahora Regresamos con Ceci Neri Porque hay más cosas Para ti Muchas gracias Irma de Zúñiga Muchísimas gracias Y bueno Pues vámonos A Hotel Hostalia Que está presente Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Ya está lista Y preparada La licenciada Sonia Rodríguez Aquí en Arriba Corazones Jefa De Relaciones Públicas De Hotel Hostalia ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ustedes? ¿Cómo está? Nosotros muy felices Muy contentos Estas vacaciones Todo tranquilo Y todo feliz Qué bueno Qué bueno Pues me alegro mucho Pero tú con el mundo Nosotros estamos con mil trabajo Gracias a Dios Esperemos seguir así Lo que resta del año De hecho les vengo a comentar El día Del día 16 de este mes Al día 19 Tenemos una expo muy importante Aquí en Guadalajara Y ya estamos empezando A tener muchas reservaciones Por si vienen a esta expo Pues que nos llamen Cuanto antes Para que puedan tener su espacio Tenemos tarifa especial Ya saben Para Arriba Corazones Siempre De mil ciento cincuenta pesos Para una o dos personas Impuestos y desayuno incluidos Ándale Mil ciento cincuenta Desayuno incluido Exactamente Para que no se tengan A preocupar por nada Se levantan Desayunan Se van a la expo A trabajar O a turistear También por nuestra Muy bella ciudad Entonces ahí Nosotros cuidamos de ustedes Me encanta Además tenemos un lugar Muy céntrico Un lugar que está Cerca de la expo También que eso es bien importante Danos el domicilio Claro que sí Avenida Lázaro Cárdenas Número 2780 En Jardines del Bosque 3880 7250 Para que nos puedan llamar Para reservar O preguntarnos cualquier duda Que tengan Con mucho gusto Sin ningún compromiso Gracias Sonia A ustedes Gusto de verlos Gracias por todo tu apoyo Sonia Muchas gracias Oigan ¿Quién está aquí? ¿Quién vino a visitarnos? ¡Víctor Chidán! Hola Buenos días Oye aquí si hay presupuesto Oye ven En las marcas De los micrófonos Ya va a empezar ¡Qué barbaridad! Aquí hay Aquí hay de veras Maestro de baile ¡Qué barbaridad! Ya lo vi hace rato Con el movimiento Eso sí Claro Miren Tiene que ir a visitarme Porque ya te aprendiste Paso ¿Cuál te aprendiste? Este de De aquí Y luego el de Este me gustó ¿Te gusta verdad? Ya de entrada Presionas el estómago El estómago Espérame tu micro No te escucha la gente Venga Y luego hacemos la pelvis Una, dos, tres Uno y dos Ahora natación atrás Eso Arriba y abajo Otra vez Arriba y abajo Eso es el ejercicio De Víctor Chidán Ahora Vamos al de aquí Uno, dos, tres, cuatro Levanta la pierna Eso Mira Mira Eso Ahora arriba Las dos manos Abajo Eso Y volteas a un lado Volteando a ver a César Ahí está Ceci Ya tengo la coreografía para ti ¿Ok? Tengo una para ti A ver Mira Mira Vamos a ver No pasa Una, dos, tres ¡Ay, su caso! ¡El caso! ¡El caso! ¡El caso! ¡Dios mío! Este no se lo sabía Eso Eso Vamos a rir Ahora Vamos a ser uno Chidán ¿Ok? Venga De espalda Espalda Eso ¡Ándale! Mira Eso Sí hay Sí hay Eso Ahora twerking Eso Mira 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 Como nunca lo habían visto señores Aquí vamos bailando Twerking Eso Tu programa ¿Qué tiene mi programa? A la gente A tu programa Mi chimento Miércoles De diez a doce de la noche Otra noche con ustedes Por el ciento cincuenta y uno Y el mil ciento cincuenta y uno Del mega canal ¡Ándale! 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 ¿Ya viste? Además aquí hay personal Que elabora en la noche Pero aquí los veo más eficientes Que en la noche Es que ya los terminamos cansaditos Aquí tienen que despertar totalmente Este calladito Porque ahí hace ¡Qué bárbaro! Chifla y se mete ¡No, no, no! ¡Ándale! Ya te estamos descubriendo, papá Hasta WhatsApp manda Ayer que fue también La chica cantante, ¿verdad? Y estábamos ahí Estas fotos y todo eso ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Pero bueno Estamos viendo Pero qué padre, qué padre Arriba Corazones Siempre es un programa entusiasta ¡Eso! Comandado por la chaparrita Que siempre que vengo Le quiero cantar esa de Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca ¡Ay, ay, ay! Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita ¡Ay, ay, ay! Así está de chaparrita, Ceci Gracias, por eso te quiero tanto Igualmente, Ceci Estás bien correspondida ¡Eso! Hay que ver a Víctor Chidán también Y te vamos a mandar a Luis Enrique Por favor, que haga unos pases de baile Va a ser un relajo No importa ¡Ándale, María Félix! ¡Ándale, me late muchísimo! La llevas, la llevas a María Félix también Y luego en la noche le tocan los violines ¡Ay, cuidado con los violines! A ella le tocan el violín y quiere con todos No me digas Es como cuando la hipnotizan No, es algo así No me digas Bueno, que tenga derecho con los camarógrafos Gracias, Ceci, gracias ¡Bravo! Por eso nos vamos a unos mensajes y regresamos ¡Bien! Papi, eso no se hace Si tienes basura en la calle puedes tapar las alcantarillas Y puedes inundar las calles Tienes razón, hija Tener tus calles limpias es defender a los tuyos Y es prevenir riesgos para ti y para todos Ciapa Gobierno del Estado de Jalisco Después de haber rehabilitado más de 3 millones de metros cuadrados de pavimentos 18 unidades deportivas 22 mercados Todas las unidades médicas Cruz Verde Y después de haber instalado más de 60 mil luminarias en toda la ciudad Sin deuda Podemos decir que la ciudad Sí está cambiando La pasión de la fiesta brava El color del mundo de los toros Sol y sombra Por Megacanal Metro Carrier Comunicamos tu empresa Papi, eso no se hace Si tienes basura en la calle puedes tapar las alcantarillas Y puedes inundar las calles Tienes razón, hija Tener tus calles limpias es defender a los tuyos Y es prevenir riesgos para ti y para todos Ciapa Gobierno del Estado de Jalisco Los creadores del paquete para todos presentan Megacable Empresas Protagonizada por 30 megas de alta velocidad Telefonía ilimitada Y las actuaciones especiales de grandes servicios Todo por 429 pesos al mes Megacable Empresas Cambia y crece El apasionante mundo de la industria automotriz Desde un punto de vista experto La cochera Por Megacanal El largo camino al trono Está por terminar Y la gran guerra Será inevitable Espera lo inesperado Y conoce el sorprendente destino De tus personajes favoritos Cada domingo llega un capítulo De la nueva temporada de Game of Thrones Por HBO Suscríbete ya Al paquete HBO Max Justo antes de las 9 Meganoticias Con toda la información nacional Y a partir de las 9.20 Todas las noticias locales Meganoticias Por Megacanal Regresamos Mis muñecas Mis muñecas A ver Vamos a sacar La persona afortunada Es un masaje ¿Verdad? Nada más un solo masaje De la medicina yurvédica Sonia Sácame una Afortunada Para el masaje Por favor Eso ¿Quién es? Nada más y nada menos ¿Qué? Miguel Ángel Crocop Ándale Miguel Ángel Te sacaste Tu masaje De la entrevista Que tuvimos De medicina yurvédica Felicidades Y vámonos A los demás regalos Exactamente La camisa De Planeta de los Cinos Se la lleva Daniel Campos Felicidades También se va Tapateo Tour Javier Vargas Carrillo De Guadalajara Cinemex Marta Daniela Romero De Castro Bolerama Tapateo Humberto Cabañas Jiménez También de Zapopan Se lleva Bolerama Tapateo Yuri Contreras Cervantes Se va Ariana Coliseo De Guadalajara Beatriz Miranda Asimismo también Joel de Jesús Quevedo Contreras Felicidades ¿Quién va a cumplir años? ¿Quién va a cumplir años? Andrecito Quirante ¡Bravo por ustedes! ¡Muy bien! Campo Azul presentó